¡Suscríbete al canal! Denuncian a la dueña de un piso en Bilbao porque, según los vecinos del edificio, sus inquilinos lo tienen convertido en una chatarrería. ¿Cómo actuar ante una situación similar? El 61% de los empresarios vascos cree que la recuperación no llegará hasta 2015, en un panorama en el que expertos en educación se cuestionan si los alumnos salen de las aulas preparados para encontrar un trabajo. ¿Es el modelo cooperativo una salida? Algunos ambientadores domésticos que para difundir el aroma necesitan calor son más tóxicos que el tabaco, según un informe de la OCU en el que se han analizado 22 de estos productos. ¡Suscríbete al canal! Claro, 30 de septiembre, no pasa nada. Octubre lo vamos a encarar, como siempre. Iba a decir cuesta arriba, no. Con mucha fuerza para llegar hasta arriba. Métodos, medios de ponernos en contacto, vosotros y nosotros. Pues sí, tres vías de contacto, ya lo saben, son las tres vías clásicas. El teléfono 902-540-541. ¿Qué cree que debe primar en una entrevista de trabajo? ¿Los estudios o las aptitudes del demandante? ¿Cree que deben prohibirse los cigarrillos electrónicos en sitios cerrados como está estudiando la Unión Europea? Bueno, pues llámenos, 902-540-541 o escríbanos un correo electrónico, etv.hoy, arrobaeitv.com o un mensaje en Twitter que leeríamos a lo largo del programa, arroba, twitter, arroba, etv.hoy. Bueno, ahí están los medios de ponernos en contacto. Como siempre, a lo largo de la mañana hemos estado muy pendientes y vamos a estar a lo largo del programa. ¿Qué temas? Pues mira, de tres puntos ahora mismo informativos. En Bilbao, la denuncia de una comunidad de vecinos contra los inquilinos de un inmueble. Viven alquilados y desde enero tienen problemas. Los vecinos denuncian que acumulan chatarras que generan suciedad y ruidos. Y han decidido que si por la cordialidad no solucionan el problema, lo solucionen por los tribunales. Y han demandado a la propietaria del inmueble, a la señora, la dueña, que ha alquilado a estos vecinos, a estos individuos que tienen el piso alquilado y que generan... Ni conciliación, ni ayuntamiento, ni buenas palabras. Al final todo está terminando en los tribunales. Demanda y por los... Sacrados, por otra parte. Exactamente, demanda y por los tribunales. Nos dicen que confían en que se solucione el problema. Bueno, pues en unos minutos nos iremos hasta esa calle a Luis Briñas, en Bilbao, en el barrio bilbaíno de Basurto, para ver cómo están los ánimos. Segundo punto informativo, Eibar, el cadáver que aparecía este fin de semana sin vida, el cuerpo sin vida, el cadáver de un hombre supuestamente colombiano. La autopsia acaba de terminar en el Instituto Anatómico Forense de la capital guipuzcuana de San Sebastián. Y ya a esta hora, este programa de TVO puede confirmar que la aparición de este cadáver guarda relación con la operación antidroga que se llevó a cabo la semana pasada en Eibar y que se saldó con siete detenidos. Ojo, porque ya hay secreto de sumario, el juez de Eibar que lleva el caso lo ha decretado y estaremos muy atentos a lo largo del programa de las novedades que se produzcan. Y tercer punto informativo a esta hora... El coche de la Arzanza, precisamente vamos a hablar de uno de sus efectivos que actuó no en territorio Euskaldun, no en territorio vasco, sino fuera. En Tarragona, hablamos de uno de esos efectivos, uno de esos 7.000 efectivos de Ivonne Gandarias. Bueno, él fue protagonista, lo recordarán seguro que sí, porque la historia tiene mérito, hace un mes, en agosto, de un episodio solidario, con sangre fría. Él con su hijo se encontraba de vacaciones en Pineda del Mar, en Tarragona. Se encontraba en la piscina, fuera de servicio, como decimos, de vacaciones, cuando observó una mancha en el fondo de la piscina. Bueno, al principio no le dio importancia, pero luego comprobó que se trataba de un niño, un niño inconsciente. Le sacó, le practicó el boca a boca y le reanimó hasta tal punto que le salvó la vida. Bueno, pues un mes después, Ivonne vuelve a Pineda del Mar, pero no de vacaciones, vuelve porque hoy y a esta hora le organizan una condecoración, un homenaje, un acto para agradecerle ya ese gesto. Le dan la cruz al mérito policial y Adela ya nos escucha. El gesto, el suyo, por atendernos en este momento tan especial, Ivonne Gandarías. Arraza Leo, muy buenas tardes. Arraza Leo, hola. Antes nada, Sorionac, y bueno, pues decirte que entiendo que en estos momentos estarás, como suele decirse, lleno de orgullo y satisfacción, ¿no? Por supuestísimo, aunque suene un poquito ronronante, ¿no? Pero una apreciación solo quería corregiros. No es Tarragona, es Barcelona. Pineda del Mar en Barcelona. En Barcelona, vale, nos quedamos con el apunte. Oye, como suele decirse en estos casos, ni te lo pensaste un segundo, ¿no? No, 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 son cosas que no te las puedes pensar ni un segundo. Te tiene que salir y hacerlo instintivamente. Sí, ¿para ese tipo de cosas es para lo que os preparan o esto tú lo hubieras hecho aunque fueras fontanero? Yo creo que sacarle le hubiese sacado cualquiera. El fontanero, el albañil, el que sea, ¿no? La destreza de poder haber realizado el boca a boca, el masaje cardíaco, ¿cuántos sabemos hacerlo, no? Yo, por suerte, pertenezco a la Archaña y en mi formación esa fue una de las asignaturas. Y como yo, pues muchas policías locales y demás cuerpos, ¿no? Entonces yo creo que eso fue el determinante. Bueno, y en ese momento imagino que los padres te daban las gracias, vamos, en todos los idiomas posibles, ¿no? En ese momento los padres todavía no sabían lo que tenían entre manos. El padre estuvo toda la tarde en shock, hasta última hora de la tarde, primera hora de la noche, no reaccionaba. Y la madre, evidentemente, estaba con el pequeño en el hospital y hasta el día siguiente no pudo abrazarme y darme ese beso satisfactorio que recibí. Hombre, ya me imagino. ¿Has vuelto a tener contacto con ellos? No, 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 la verdad es que no. Ahora estoy alojado en el mismo hotel en el que sucedieron los hechos y en secretaría me han dicho como que me dejaron una carta escrita en reconocimiento, pero que al momento siguiente la retiraron porque dijeron, bueno, va a ser más personal que la entreguemos nosotros que no la impersonalidad del hotel, ¿no? Y de momento, pues no, no, no he tenido. Bueno, pues Ivonne, Miliasquer, muchas gracias y enhorabuena, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a vosotros por haceros eco de esto, ¿no? Que pases un buen día y un buen homenaje. Yulén. Espero no olvidarlo nunca, sí, sí. A vos. Muchas gracias, A vos. Sí, Yulén, adelante. Algo que quería comentar porque, bueno, pues gracias a Dios, hay cosas como este hecho que nos reconcilian de alguna manera con la policía, porque lo único que se oye de la policía es las represiones, pues las actuaciones incorrectas. En definitiva, bueno, pues están para eso, para, de alguna manera, para cuidarnos, ¿no? Hacer cumplir unas normas de funcionamiento que son básicas en la sociedad, cuando es una, vamos a decir, una policía democrática. Bueno, hoy lo ha dicho él, ¿no? Podría ser Erzaña, eso es. Desde el grado de formación, lo que ha hecho, claro, porque está en el servicio de la gente. Entonces, pues ese grado de formación ha sido el hecho diferencial que, bueno, pues que... A ver, tú puedes ser policía municipal Erzaña, Omoso de Escuadra o lo que sea, pero si no te da el arrebato de tirarte... Pero yo creo que el arrebato no se hubiese dado a todos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el problema está en lo que él dice, en que él por su formación sabe hacer ese tipo de cuestiones, como el masaje cardíaco y tal. ¿Por qué cosas tan básicas no las sabemos hacer nosotros? Luego vamos a hablar de educación y vamos a hablar de carreras y de estudios, ¿no? ¿Por qué cuestiones como esa, que es básicamente hablar de vida, por qué no la sabemos hacer? Que en un momento dado te pueda hacer falta, seas lo que seas, seas periodista en este caso, como es el mío, y puedas hacer algo que salve la vida de una persona, de un niño o mayor. Pero poco a poco ese tipo de formación, Julen, se va metiendo en las clases, en alguna jornada específica, ¿no? Sí, se ven, efectivamente. Y ahora, por ejemplo, una cosa que viene a cuento es el desfibrilador, que ya empieza a aparecer y se hacen cursos específicos porque, bueno, nadie estamos libres de que en un entorno en el que se mueve mucha gente, a alguien le pueda pasar algo. Y ser capaz de que con una herramienta tan sencilla puedas salvarle la vida a alguien, si sabes utilizarla correctamente, podemos tener las nociones básicas de cómo... Me da miedo que siempre el desfibrilador esté acompañado de alguien que sepa utilizarlo, porque es verdad, tiene razón, que cada vez son el más polideportivos, gimnasios, donde vemos el aparato colgado, pero entiendo que esto no tiene que ser fácil de utilizarlo, siempre tendrá que haber una persona preparada para utilizarlo. En nuestro centro se han hecho cursos específicos y cada vez está haciendo cursos específicos. Y claro, el que lo haya, después supongo que si está ubicado en un espacio, quiere decir que en ese espacio hay alguna persona que es capaz de utilizarlo correctamente. Espero que supongas bien que estas cosas suelen pasar, que ha llegado el momento, te encuentras con que el aparato está y no la persona que lo sabe utilizar. Cuando se pone ya previamente, se pone con un cursillo previo y hay una serie de personas, lo que pasa es que tienen que estar esas personas ahí, ubicadas en ese espacio, o cerca de ese espacio para que sea eficaz, porque lo demás no sirve para nada. John, al final este tipo de formación es importante, independientemente del tipo de trabajo que desempeñes. También para los más pequeños, o esa maniobra Heinrich, que evita en muchos casos que personas se ahoguen con un trocito de comida, John. Estamos hablando de situaciones muy cotidianas que pueden pasar en cualquier momento a cualquier persona y lo que decía Ivonne, que estás salvando una vida en un instante con una cosa tan... o en un ataque al corazón, por ejemplo, saber cómo reaccionar, cómo tratar a esa persona, más allá de que llames al 112, que es lo primero que hay que hacer, ¿no? Pero siempre esos minutos, ¿no? Sin estabilizarlo. Que llega la atención profesional. Estabilizarlo, por lo menos, ¿no? Bueno, ya lo comentaba, ¿no? En una entrevista decía, el hecho de que pudieran atenderlo médicamente había salvado su vida porque tenía un pulmón encharcado. Posteriormente se le sacó todo ese agua y pudo salir adelante el chico. Sí, pero el momento crítico lo atendió él, estabilizó y dio tiempo que después pueden intervenir. Sí, por cierto, a raíz de este caso, me hace también pensar en la necesidad o la obligación de que haya un socorrista en todas las piscinas. Por supuesto. Que en este caso, tal y como nos han contado la historia, si alguien que está pasando sus vacaciones tiene que intervenir, me hace pensar que en esa piscina no había un socorrista. ¿O cuál estaba despistado? No lo sabemos. Hay obligatoriedad. En todos los sitios tiene que haber socorrista. Y en un hotel de esas dimensiones. Ahora mismo es obligatorio. En todas, piscinas privadas y públicas. Públicas, por supuesto. Y en la privada también. Pues ya sabemos qué pasó con el socorrista de esa piscina de Barcelona. Y estamos hablando de un hotel. Hombre, queremos pensar que socorrista había, porque es un hotel al que acuden familias con niños. Es decir, que hay un caldo de cultivo específico para que esa piscina estuviera muy vigilada. Pero también la responsabilidad de los propios padres. Es que muchas veces descargamos las culpas en quien tiene que hacer esa labor profesional, que está claro. Pero a veces los padres también se relajan demasiado y al menos en un entorno como una piscina, que para un niño muy pequeño, si no sabe nada, es peligrosísimo. Los padres aseguraban que el niño solía estar con los manguitos. Es decir, que en un momento dado los niños son muy rápidos y te la juegan enseguida. Por muchos ojos que pongas encima, se quitan los manguitos y ahí tienes el susto. Estoy segura que todos los padres del mundo están súper vigilantes con sus criaturas, ¿no? Sobre todo cuando están en una piscina muy cerca. De todas maneras, en un trámite de agua así se puede ahogar un niño, ¿eh? Sí, te cuestiono porque un alumno mío, concretamente del ciclo de educación física, pues este verano ha tenido un problema. Eso no voy a decir el sitio porque no quiero, pero le sacó de la piscina, del fondo de la piscina, a un niño. ¿Ah, sí? Sí, porque había una cascada y no se veía el niño y él empezó a observar algo que había allí como una mancha y se tiró y estaba, estaba ya el niño allí, se hubiera quedado. ¿Y había vigilante, había socorrista? Él era socorrista. Ah, él era. Él era socorrista y hay más socorristas. Lo que pasa que era una cascada en un extraplomo y él estaba, pues, controlando a la gente que saltaba a la cascada. Pero quiere decir que los padres, el niño ya estaba desaparecido. Era un niño de tres años. Quiere decir que los padres tienen que tener un contacto visual constantemente. Bajo mi punto de vista, yo no la dejo a mi niña sin estar con un contacto visual en ningún momento. Bueno, imagino el susto que tendrían, desde luego, esa pareja de padres. El padre estaba en shock todavía por la tarde, pues, asimilando lo que había ocurrido. Bueno, vamos a dejar este asunto aquí, reiterando nuestra felicitación para Iván Gandarias. Y ahora vamos a hablar de empleo, de formación, de si vamos a salir de la crisis o no. Una serie de titulares, de noticias que nos han llevado a la reflexión. Bueno, estamos lo suficientemente preparados para encontrar un trabajo. Salen los alumnos de las universidades, de la formación profesional, con un trabajo, con una formación, bueno, en el que puedan tener una salida laboral cercana, inminente, a corto plazo. Bueno, preguntas a las cuales hemos intentado dar respuesta en este reportaje. Un expediente académico brillante no basta para encontrar empleo. Cada vez son más los estudiantes que, aun terminando sus carreras con buenísimas notas, no logran acceder al mercado laboral. Y algunos empiezan a rebelarse. Un grupo de graduados en Derecho ha demandado a sus respectivas universidades en California por, según ellos, haberles creado falsas expectativas. ¿Algo está fallando en el sistema académico del siglo XXI? El gobierno estadounidense empieza a planteárselo, a pesar de que su tasa de paro, cercana al 7,5%, es mucho más baja que la nuestra, que ronda el 16% en Euskadi. Según un experto en recursos humanos de la puntera empresa tecnológica Google, el expediente académico ha dejado de importar, debido a que los sobresalientes no aseguran un buen rendimiento profesional. Como mucho, ayudan a algunos alumnos a encontrar su primer empleo, algo por otro lado nada desdeñable, si tenemos en cuenta que ese primer trabajo puede condicionar nuestra trayectoria profesional. Los expertos creen que en Europa el futuro pasa por formar profesionales especializados en el cuidado de personas, desde enfermeros a fisioterapeutas, ya que en países como por ejemplo España, en unos años el 30% de la población tendrá más de 65 años. Claro que no todo el mundo que quiere formarse puede hacerlo. Según un reciente estudio, la mitad de los hijos de hogares sin recursos debe abandonar los estudios para ayudar a la economía familiar. Bueno, es tu caso, te has encontrado en una situación familiar en la cual te has visto obligado o obligada a dejar los estudios, a empezar a trabajar en lo que buenamente has podido, si has tenido la suerte de encontrar un trabajo, 902, 540, 541. Consideras que la formación que se ofrece en nuestros centros educacionales es lo suficientemente buena práctica, vamos a decir así, a la hora de luego encontrar un trabajo a corto plazo. Nos puedes ir llamando, enviándonos correos, Twitter, etc. Bueno, antes de nada, voy a saludar ya a nuestro primer invitado de la tarde, Pedro Pablo Ramos, a Razzaleu. Muy buenas tardes. Experto en recursos humanos, consultor, me dice, llevamos toda la vida haciendo esto, ¿no? Un montón de años en la empresa Cegos. Bueno, para empezar te voy a dar un apunte que nos llega desde los Estados Unidos, que siempre son noticias, ¿verdad? Que nos llaman mucho la atención. Bueno, en Estados Unidos, en California, un grupo de graduados en derecho ha demandado hace unos meses a sus universidades por haberles creado falsas expectativas laborales. Ya sabéis que en Estados Unidos la formación universitaria es carísima, en algunas universidades más que en otras. He dicho, nos hemos dejado aquí un dineral y encima no hemos encontrado trabajo. ¿Crees que va a llegar un momento en el que vamos a ver esto aquí? Bueno, podría pasar ya. Cuando alguien empieza una carrera en los estudios, lo hace con una previsión al menos de 3-5 años. Claro que las expectativas que uno tiene de que haya empleo sean ciertas o no. Entonces, bueno, lo que nos venden, evidentemente, los centros de formación es una expectativa, que ellos también entienden y esperan que sea cierta. Bueno, algunos expertos dicen que ahora mismo el currículum, las notas, no lo es todo para encontrar un trabajo. ¿Qué opinas? Realmente, a ver, lo que sí condiciona es el primer empleo. Es decir, si yo he estudiado una carrera técnica y además soy un expediente brillante, es muy posible que encuentre un puesto que luego lo que sí condiciona es qué puedo hacer después. Mientras que si, bueno, pues no tengo ningún estudio y además o tengo estudios y no soy de los mejores, probablemente no pueda elegir. Y eso va a condicionar mi futuro profesional. Claro, también estamos hablando de esa formación. Algunas voces críticas dicen que los alumnos ahora mismo no están saliendo de las facultades, de los centros de formación profesional, en cualquier caso, no formados para la vida laboral, para la experiencia laboral. Yo creo dos cosas. Uno, creo que le pasa como a las empresas. Las empresas necesitan que haya demanda y si no, necesitan crearla. En esto sí que creo que es importante que cada vez más las personas, cada uno de nosotros, nos veamos como una empresa. Y esto creo que no es muy común. Nos vemos como empleados. Empleado es el participio pasivo del verbo emplear. Emplear. Es algo pasivo. Yo soy un empleado, me forman, me mueven, me dicen, pero yo creo que hay que coger más responsabilidad sobre uno mismo. Igual que una empresa, cuando no encuentra aquí clientes y es lo que están haciendo, va al extranjero, creo que es igual. Es un drama como país, pero la realidad es que los entes, sea una empresa, sea una persona, tenemos que buscar clientes para nuestras competencias, nuestros productos o servicios. Sí, adelante, Julen. Julen, ¿no crees que...? Yo hablo de mi ámbito y eso lo controlo, entonces hablaré después de mi ámbito, pero que hay una divergencia muy grande entre lo que se estudia y lo que se demanda. Es decir, el alumno sale con unas competencias que están muy lejanas a lo que realmente en ese campo laboral le demanda la empresa. Entonces, está muy alejado. Después la empresa tiene que hacer una labor de autoformación. Yo creo que eso se ha ido arreglando bastante. Yo el primer estudio que hice sobre necesidades de formación para empleados, lo hice en el sector de las artes gráficas. En la escuela de Achuri, que fue una de las que estuvimos estudiando entonces, ellos estudiaban con las máquinas que sobraban. Con lo cual, cuando llegaban al trabajo, se encontraban con que todo era tecnología y ellos habían hecho las prácticas con una cosa que no tenía nada que ver. Eso se ha ido acercando, pero posiblemente faltan más. Yo creo que todos los acuerdos de universidad-empresa, por ejemplo, Mondragón yo creo que es un ejemplo gigante con esto, que lo que estás estudiando mientras estás trabajando. Y eso hace que la persona realmente cuando termina los estudios ya está, ya conoce los modelos, los sistemas, qué es un cliente, qué es un procedimiento, etc. Pero un cliente y un proceso muy concreto, muy definido. Esas personas luego están formadas para trabajar en otro tipo de empresas. Eso es. Hay determinados conocimientos, qué es una empresa, que eso hay que aprenderlo mientras uno estudia, no cuándo sale, porque va a tardar un año o dos en entender qué es una empresa. Luego vamos a hablar con chavales, porque realmente entre 16 y 25 años lo han hecho, que han cursado esa nueva formación de liderazgo, precisamente en la Universidad de Mondragón. Me gustaría, porque igual hay mucha gente que nos está viendo que ha echado currículums, que no sabe muy bien cómo hacerlo, que se encuentra en situación de desempleo, un poco que hiciéramos una especie de consultoría, de orientación. Bien, cuando vosotros, por ejemplo, recibís un currículum, ¿en qué os fijáis más? Formación, experiencia, la foto... Bueno, algo que está cambiando mucho en casi todas las empresas es, por ejemplo, antes cuando se valoraban los puestos, algo que se valoraba precisamente era el nivel de conocimientos. Ahora mismo ya no están así. Se valora mucho la práctica, salvo para primeros puestos, o sea, para un primer empleo. En un primer empleo yo creo también que lo que está pasando es que hay que diferenciar entre gente que quiere trabajar y gente que quiere ganar un dinero para poder vivir y seguir trabajando y seguir estudiando, ¿no? Yo creo que tenemos que rebajar ahora mismo, si no queremos irnos fuera, el nivel de exigencia suena dramático. Suena terrible. Claro, pero si no hay puestos para todos o te vas fuera, insisto en el ejemplo de empresa, es lo que una empresa tiene que hacer. Sí. Una empresa que esté aquí, si no se quiere ir a vender fuera, tendrá que vender aquí más barato. Es obvio, ¿no? Entonces yo creo que las personas tenemos que hacer igual. Uno, pensar cuáles son los conocimientos que más valen, que más se demandan. Podemos estar en el mundo de la creación, de lo que es el diseño, de ideas, de productos. La innovación. La fabricación. La fabricación de, también, de productos, básicamente, pero también de ideas. La venta, sería la tercera área. Y la cuarta es la administración. La administración dentro de la empresa o dentro de lo que es el Estado, el gobierno, etc. Hay algunos mix, ¿eh? O sea, por ejemplo, un periodista produce y vende. Hay ciertos servicios, ¿no? Hombre, servimos para algo. Dios mío. Me alegra mucho. Pero producís noticias, pero hay gente que solo produce. Entonces, aquello que tiene que ver solo con la producción, cada vez vale menos. ¿Y qué pasa con la formación? Porque ahora puede estar gente viéndonos en casa que dice, mira, a ver, primero, me llevo toda la vida estudiando. Segundo, me he dejado un dineral, además, en un posgrado, en un máster, he ido fuera. Y luego, ¿con qué me encuentro? ¿Esas personas tienen ventaja o no? Bueno, depende. Hay un nivel de conocimiento en el que, por mucho que aportes más, no sirve. Lo que empieza a servir ahí es, uno, la práctica y el cómo lo haces. Por ejemplo, tú y yo podemos haber estudiado una tecnología, pero si lo que hay que hacer es venderla, lo que tengo que aprender es cómo vender la tecnología, no más de la tecnología. Y la mayor parte de las personas, cuando acaban una carrera, por ejemplo, o una FP, y siguen estudiando, no es muy buena idea. Es mejor desarrollar otras competencias. Otras habilidades. El liderazgo, es decir, hablo del liderazgo como ejemplo, justamente como comentabas, hay habilidades que no tienen que ver con el conocimiento que solo se desarrollan. Uno, tengo que saber cuáles son y luego practicarlas. Orientación al cliente, venta, comunicar, trabajar en equipo. Comunicar, es algo que me ha llamado mucho la atención, porque preparando el tema aseguraba que muchas personas que cuando van a hacer esa entrevista de trabajo, bueno, se bloquean. Que no saben, no están preparadas para hablar en público. Ya no solamente hablar en público es hablar en una televisión, en una radio, es vender un producto. Hablar ante unos clientes, ante unos compañeros. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Que el primero de la promoción, igual no es alguien que sea muy útil para una empresa, por ejemplo. Si carece de esas competencias, si eres un sabio y no sabes trabajar en equipo, eres como un profesor que sabe todo y no sabe explicarlo. No seré un profesor. ¿Y eso cómo se aprende? Claro. Es decir, porque claro... ¿Se enseña lo primero? ¿Se enseñan esas habilidades? Lo primero, se enseña, pero hace falta dos cosas. Uno es una actitud para aprender y después un esfuerzo. Y no estoy muy seguro de que el modelo que hemos venido trayendo... Claro, es que para mí la cuestión está ahí. Es que para mí, tal como está en este momento diseñado el currículo, pues está muy alejado de todo esto. O sea, nosotros... Es que yo hablo en primera persona porque esa película la llevamos ya desde hace varios años desarrollándola y cambiándola. El currículo a mí me aleja completamente del mercado laboral, pero completamente. Me dice que tengo que hacer una serie de cosas que no sirven absolutamente. Entonces, hemos cambiado completamente. Me dicen que tenemos un 10% de margen y resulta que es el 99% de lo que... Pero vamos a ver, que yo me enteré, por ejemplo, el plan Bologna no acerca más lo que puede ser el estudiar una carrera, las necesidades que puede plantear luego una empresa. ¿Es así o no? Porque quiero decir, después de la que se armó con la puesta en marcha del plan Bologna, si ahora resulta que cometemos los mismos errores, hemos avanzado poco. No, lo que pasa es una cuestión de grado. Es una cuestión de grado. Es decir, ¿en qué medida, por ejemplo, los modelos educativos más ligados a memorizar son útiles para cuando luego alguien llega a una empresa? O sea, memorizarme es útil en cualquier trabajo. El tema es las otras cosas que también me son necesarias. Y esas son las que creo que el plan Bologna intenta. Es un tema de grado. ¿Cuánto hemos avanzado? El trabajo, acertamos el equipo, etc. A ver, ¿qué demanda el mercado y cómo tengo que preparar a la gente para que se enfrente a ese mercado laboral? O sea, necesariamente tiene que haber una coordinación. Lo que no puede estar completamente alejado, las personas que diseñan un currículo, no puede estar alejado de la demanda del mercado. Entonces, para mí tiene que haber una coordinación. Hay un problema que es que estamos diseñando ahora lo que va a hacer falta dentro de cinco años. Claro. Y hace poco leía, y estoy absolutamente de acuerdo, la mayor parte de la gente que está estudiando ahora mismo, que tienen 12 o 14 años, van a estar en puestos que no existen todavía. Que se van recriendo porque el ritmo de la tecnología se ha multiplicado. Entonces, es muy difícil también saber qué se van a necesitar dentro de cinco o diez años. Es que es eso, ¿no? Los trabajadores tenemos que adaptarnos a la realidad cambiante. Las empresas también. ¿Los centros educativos se adaptan a ese ritmo? Bueno, pues yo os preguntaría de los centros que conocéis. Yo estoy ahí y eso es lo que estoy diciendo precisamente. Y yo insisto en la pregunta. Si yo soy un estudiante brillante, pero soy apocadito. Aunque tenga un currículum maravilloso, ¿quién me enseña a hablar en público? A estar en una entrevista. Primero, tu castola, primero, tu castola o cole, tendría que tener la obligación de hacer que eso lo practiques. Por ejemplo, es muy distinto que cuando tienes que presentar, que haces un trabajo que entregas, que haces un trabajo que tienes que exponer. Puede sonar muy americano, pero hay un montón de niños y niñas, de chicos y chicas, que cuando acaban han hecho eso cien veces o cien veces. Y tú serás mucho mejor, aunque tu punto de partida no sea muy bueno. Porque habrás salido 500 veces delante de compañeros, o harás teatro, o harás... Si en estos tiempos salir a la pizarra simplemente a resolver un problema ya era un trauma, ¿no? Porque no estabas acostumbrado a hablar de... Y era un castigo, y era un castigo. A ver, tú, como no atiendes, a la pizarra. Era un castigo salir ahí. Hay una frase que dicen los expertos, y me gustaría decirla textualmente, referente a los idiomas. Dice, sin inglés es como si uno fuera en alfabeto en la economía global. ¿Se le da la suficiente importancia? Bueno. Al margen del relaxing cup. Sí, bueno, relaxing cup of coffee o chacolí. A ver, lo que es real... Yo hoy mismo estoy trabajando con varias empresas, con siete empresas. Hoy, digo hoy, o sea, vengo de estar con esas siete empresas. Y te agradecemos el esfuerzo. Algunas son cooperativas, otras son empresas, son fundiciones, hay algunas que trabajan para automoción. Una de ellas, que es una empresa de nuestro entorno, me decía hoy, el 95% de su producción es automoción, es exportación. O sea, eso quiere decir que las instrucciones, los planos, vienen en inglés. Que cuando comunican con sus clientes es en inglés, que tienen proveedores de productos o servicios que hablan en inglés, por lo menos como lengua común en el mundo. Es imprescindible, es imprescindible hablar inglés, además de otras lenguas, cuantas más mejor, evidentemente. Pero se ha convertido, queramoslo o no, es el idioma de los negocios ahora mismo. Claro. Como decían, que el francés era el de la cocina, ¿no? O era el del amor. Pues no, lo tengo muy claro. Lo que sí sé es que hoy por hoy a cualquiera le preguntas por sus niveles de inglés o de otros idiomas y siempre te van a decir que son fantásticos. A mí me gustaría saber si aquello de inflar el currículum sigue siendo una práctica habitual y si es recomendable. Te lo digo porque hay quien dice, mira, yo lo inflo, luego me hacen la entrevista, voy a salir súper bien, porque yo no soy apocado, como dice Roberto. Sí, Roberto. Y cuando me cojan, ya iré aprendiendo. El problema es que no te van a coger. Ahora ya no, porque ya no te piden que hayas hecho cursos de inglés, sino que lo hables. Entonces normalmente te van a hacer la entrevista en inglés. En cualquier, no me refiero solamente a los idiomas, sino en otro tipo de cuestiones. Más difícil inflarlo, ¿verdad? Sí. Es como decir que tocas el piano. En el momento en que te toque lo vas a pasar muy mal. Muy, muy mal. Hombre, si es una cosa que el requisito es menor, pues igual no pasa nada, ¿no? Te piden nivel Excel 5 y tienes 4, bueno, pues ya está, ¿no? Una cuestión de currículums. Es decir, el currículum en papel, el de toma, te lo envío con una fotito pegada, mira que viene salido. Eso está ya... Está bastante fuera de eso. Está de capa caída, ¿no? Ahora son otros modelos de currículum. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos un portal de empleo y acabamos de generar para una gran compañía que cada año estos vienen a contratar unas mil personas cada año. Es sector seguros. Por cierto, es un seguro en el que suele haber oportunidades para aprender parte de esas competencias. Suelen ser sitios donde tú ya metes los datos. Ni siquiera cuelgas un PDF o un Word, sino que lo que te piden, porque lo que estamos completando cuando hacemos eso, es la base de datos. ¿Vale? Es como el self-service que hacemos cuando vamos a comer una hamburguesa, nosotros estamos haciendo parte del trabajo. Bueno, pues nosotros estamos haciendo parte del trabajo. ¿Aportáis eso? Y hablando de currículum, yo tengo otra duda. ¿Por qué para determinados puestos que no son precisamente complicados, es decir, ni de mucha cualificación, ¿por qué exigen currículums tan altos? ¿Son simplemente como criba? Es un drama. ¿Sobre cualificación? Eso es. Es un drama. Para el que escribe y acaba entrando, aunque lo de las necesidades de más lo lo explicaba perfectamente. Si yo ahora lo que necesito es pagar el alquiler, dame el trabajo que sea, porque necesito pagar el alquiler. ¿Qué me va a pasar después? Pues que posiblemente esté desmotivado. ¿Por qué? Porque estudié para ser médico y estoy aquí poniendo hamburguesas, por ejemplo, ¿no? O sea, evidentemente voy a estar desmotivado. Y eso no es bueno ni para la empresa ni para los empleados o las empleadas de cualquier empresa. Hombre, hace bien poquito que conocíamos que en el portal Infojobs, también es un portal muy conocido de búsqueda de empleo, se publicaba un anuncio en el cual se pedía a una persona licenciada en empresariales para repartir bollería por la mañana. Se tenía que levantar a las 4 de la mañana, hacer, bueno, pues con su furgoneta, recibió más de 600 solicitudes, fue retirado. Porque el tema es ver, si estamos pensando en la empresa, la empresa puede pedir todo y no dar nada. Lo que pasa es que desde el punto de vista individual, lo que tengo que hacer es mi ecuación económica. Y eso sí que creo que es importante, que es lo que yo aporto a la organización. Porque eso me va a permitir buscar qué trabajo y también si puedo crecer o no. Y eso creo que no tiene que ver con el concepto de empleado, que es una especie de parte de una máquina sustituible, sino de ser empresario de tu propio trabajo. Aunque estés trabajando por una compañía. O sea, que el repartidor de bollos puede acabar como jefe de área o algo así. Pues hombre, es más probable, si tiene las aptitudes y el conocimiento, es más probable. Pero podría pasar que no. Y al cabo de cinco años, lo que estés tirando los bollos a los clientes, cuando va por los bares y repartiendo... Esto me suena más a película americana casi, ¿no? Empecé desde abajo limpiando la oficina y acabé... ¿Ese modelo funciona aquí? Bueno, es un tema de crecimiento. Al margen del señor Inditex. Has puesto cara como de que no. Al margen de Amancio Ortega, que yo aquí solo conozco a este. Porque es un problema de crecimiento interno. Es decir, por ejemplo, ¿qué está pasando con empresas de aquí? Que están creciendo, pero no necesariamente aquí. Es decir, cooperativas, empresas familiares y privadas de aquí, que lo que hacen es crecer fuera. Y entonces, claro, hay muy pocas oportunidades realmente para los que estamos trabajando aquí. Aunque yo ponga una fábrica en China, otra en India, otra en Brasil, que es lo que están haciendo empresas nuestras de aquí, de nuestro entorno. Pero no da oportunidades igual al que está repartiendo bollos. Ese sigue repartiendo bollos a menos que cambie de empleo. Y luego está la opción, nos lo comentaba un telespectador, 902 540 541, y algún tuitero también en el hashtag ETBO y encontrar trabajo. Dice Héctor, estudié psicología, lo hice, acabé hace un año, y como no encontraba trabajo me he matriculado en la FP. Estudios apuntan que un 10% de los titulados universitarios en Euskadi optan por la FP. El 70% está garantizado, el 70% de la inserción laboral. Claro, ¿es una opción complementar esa licenciatura con una formación profesional? El tema es, ¿qué estudias y para qué? O sea, por ejemplo, yo tengo una sobrina ahora que está estudiando periodismo. Y da igual lo que le diga sobre las posibilidades que tiene dentro de cuatro años o cinco, cuando acabe, de encontrar un trabajo. Le hemos intentado convencer que el mundo es muy difícil. Con lo que tú sabes, le tenías que haber dicho que estudias otra cosa. Pues no, porque estoy seguro de que va a encontrar algo. Lo que no sé es si eso que encuentre se llamará periodista. Porque igual es una viajera indómita que está contándonos lo que pasa en Tailandia, porque ha hecho un viaje no sé dónde, o estará haciendo el tema de publicidad, o estará haciendo temas de comunicación. No sé cómo se llamará el puesto. Pero tenemos que poder equilibrar, vivir, crecer y hacer algo que sea útil y que nos guste. Porque a eso te tienes que dedicar toda la vida, no solamente los cuatro o cinco años de carrera. Por ejemplo, tú, nosotros ese fenómeno lo hemos detectado, que viene mucha gente con otro grado de formación al ciclo. Yo doy ciclo superior de educación física. Entonces viene gente formada con grados o con licenciaturas y vienen a hacer el ciclo. Y al revés, hoy hay gente que termina el ciclo, pero después se utiliza como plataforma, ya está trabajando, lo que dices tú. Está trabajando y utiliza ese apoyo para hacer otra cosa. Y al final va complementándose. Pero esa filosofía de ser tu propio empresario sí empieza en algunos aspectos, porque autoformación, 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 y en definitiva tener posibilidades de ofertar. De elegir. Fantástico. Cuando tengo empresario no hace falta que montes tu empresa, pero entender que yo, que trabajo para una compañía, vendo mi servicio. No yo, o sea, yo no me vendo, pero sí vendo mi servicio. Y para eso lo tienen que valorar. Bueno, pues hoy nos sentimos muy optimistas, a pesar de que sea lunes, último día de mes igual es porque vamos a cobrar. Laura es el vivo ejemplo de que se puede encontrar trabajo, ella lo ha hecho. Nos vas a contar tu historia, pero serán unos minutos después de publicidad. Hasta ahora. Pero me lo he hecho. Arrasa, León, una y diez de la tarde. Aquí seguimos hablando de empleo, de oportunidades que las hay, y de cómo intentar conseguirlas, acceder a ellas con un experto en recursos humanos. Un consultor, Pedro Pablo Ramos, y antes de ir a publicidad, se ha dicho que se puede encontrar trabajo. Sí, Laura Gutiérrez lo ha hecho. Arrasa, León. Arrasa, León. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poquito tu historia, tu periplo, tu formación. Pues yo estoy terminando licenciatura en filología francesa. Sí. Tengo formación en un módulo de administración, cuando empezaron todas las nuevas tecnologías, o ya, tecnologías a secas. Y bueno, pues eso un poco, dejé de estudiar, porque empezaron a subir los precios. Yo estudiaba en Vitoria, vivo en Bilbao. Perdón. Tranquila. Vivo en Bilbao, el precio del autobús, la matrícula, al final se disparaba todo, y decidí dejar de estudiar, me puse a trabajar, y bueno, pues poco a poco la experiencia de un trabajo, otro trabajo, otro trabajo, pues voy a ir subiendo un poquito en la escalera. Y bueno, de lo que estábamos comentando antes, pienso que la experiencia es un grado, y que al final es lo que me ha hecho valer a mí para llegar hasta donde estoy. Y entonces hay un momento en el que te quedas sin trabajo. ¿Cuánto tiempo estuviste desempleada? Sí, han sido varias veces que he estado desempleada, y como me dijo un amigo hace muchos años, todavía te quedan otros 30 años para cotizar, así que estate tranquila que encontrarás. Hombre, y aquí estás, con un trabajo. Y aquí estoy, con un trabajo. ¿Cuánto tiempo has estado en el paro esta última vez? Un año entero. Un año. Sí. Claro, estamos escuchándole a Pedro Pablo, que decía, buah, hefórico, ¿no? Esto se puede hacer, se puede salir adelante, me encanta ese positivismo, te lo digo. Bueno. Pero después de estar un año en paro, cuando empieza alguien por la tele que te está diciendo eso, ¿tú cómo lo tomas? Dice, estás siendo demasiado optimista, es muy duro vivir en esa situación. Es durísimo. Yo este año me lo he tomado de otra forma, porque he aprovechado para continuar con los estudios, entonces, quieras que no, tienes un qué hacer todos los días, un prepárate, estudia y demás, y no me lo he tomado tan mal. Pero tuve una vez, ya estuve tres meses solo, y realmente llegan días que dices, esto no va, no hay nada, me estoy haciendo mayor, no estoy formada, no voy a encontrar nada, y de verdad llega momentos de casi depresión, decir, no, ya no valgo, nadie me quiere, de apuntarte a miles de ofertas, entrevista tras entrevista, cada entrevista peor, y la verdad es que se pasa mal. Ya, pero ahí es el momento en el que dices, cojo el toro por los cuernos y digo, me pongo a las pilas, ¿y cómo empiezas a moverte? Redes sociales, total, sí, siempre, siempre, apuntaba en montones de portales de trabajo, LinkedIn, Infojobs, Infoempleo, todas, y tener el currículo actualizado, mantener la formación, siempre formándome, y sobre todo las amistades, porque ya con tanto teléfono móvil no hablamos con la gente. O sea que... El boca a boca, eso es. O sea, lo que hay que hacer, lo primero es que la gente se entere que te has quedado en paro, lo digo porque es verdad que muchas veces uno se queda en el paro, entre que se lo piensa, lo asimila, lo decide contar, además determinadas situaciones son más complicadas que otras, lo primero es que todo el mundo se entere que estás en el paro y que estás buscando, claro. Estamos criminalizados casi los parados, es como te has quedado en el paro, Dios mío. Ha habido un salto cualitativo, ¿no? Porque es verdad que antes de la crisis nos parece que daba la sensación de que la gente no decía que estaba en paro y ahora sí con la crisis, ¿no? Porque es un fenómeno más extendido, ¿no? Claro, más de muchos. Hombre, los porcentajes de paro en los que estamos, y en Euskadi estamos dentro de lo que cabe mejor, pero los índices de paro siguen estando ahí. Ahora, yo la percepción que sacaría es que lo peor, o sea, yo creo que la peor política, y no es por ser optimista ni nada, es lo peor que se puede hacer es no hacer nada. O sea, porque hay una frase que es que, o sea, las oportunidades son como un tren, ¿no? Bueno, pues el billete es la preparación. O sea, si no, cuando llegue el tren, o sea, es decir, los cabras se estén rindiendo, que sé que es muy complicado lo que dices tú, joder, parece que nadie me quiere, parece que lo que he aprendido no vale, no voy a encontrar jamás trabajo. En serio, eso es muy complicado, y además cuando tienes problemas económicos, cargos familiares... Claro, pero es que si me rindo, si me rindo cuando aparezca la oportunidad... Pero la estrategia es seguir formándose, seguir avanzando, seguir dando redes sociales y constantemente actualizándose. Estar haciendo, 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 hasta que cuando llega el tren, te cogerlo, puedes coger en marcha, si no, no lo coge. O sea, es el tener esa iniciativa de levantarse todos los días y... Claro, disciplina. Laura, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes? 37. 37, eres joven, me estoy haciendo mayor, dice... Claro, 37 años, una chica joven, formándose... Vamos a hablar de otro perfil. Las personas que tienen más de 55 años, que están desempleadas y que en muchos casos dicen, ¿quién me va a contratar a mí? Y gente con mucha experiencia, ¿eh? Hay dos tipos, creo yo. O sea, uno es los que han tenido una experiencia en la que la formación ha sido importante. Hablo, por ejemplo, de grandes empresas que han hecho EREs, despidos, etc. Y hay personas que tienen una alta cualificación y están en paro. Y es muy poco probable que las empresas les vuelvan a coger. Hablo de personas que tienen formación media o superior. Y yo creo que hay otro perfil muy diferenciado, que es el de las personas que estaban, sobre todo, en puestos más manuales y que tienen esa edad. La situación es muy diferente, porque la capacidad de adaptarse, yo creo, de alguien que ha tenido ya una formación media o superior va a ser más alta. Pero yo siempre pienso lo siguiente. Una carrera ahora mismo normal son cuatro años. Luego dos años es media carrera. O sea, es decir, cualquiera de las personas que antes, digamos, hace diez siglos, las personas vivían de media a 40 años o 45. Ahora vivimos de media a 80. O sea, tú cuando tienes 45 o 50 años, te quedan todavía un montón de años para aprender. Creo que requiere un esfuerzo ingente, o sea, gigantesco aprender. Pero yo creo que tenemos muchas oportunidades y, desde luego, muchas más que hace unos cuantos años. Al hilo de esto de lo que decías, Pedro Pablo, leemos varios mensajes que nos llegan o por el teléfono 902-540-541 o en el hashtag ETVO y encontrar empleo. Dice Gorka, durante mi carrera me pasé todos los veranos haciendo prácticas y ahora veo a los estudiantes todo el verano en la piscina. Una opinión sobre esto. Yo creo que tenemos adolescentes y adolescentas que son mucho más adolescentes, más años, con más información, pero menos maduros. Con perdón, ¿eh? Esto, como me lo oiga alguien de 17 años, me pega una leche, pero creo que es verdad. Entre otras cosas, porque conocéis la estadística del otro día... Del 73% de las personas que están dispuestas a irse, ¿no? Pero no, sobre todo los que viven en casa. En nuestro entorno es muy difícil vivir en casa, entre otras cosas, porque con el paro no te lo puedes permitir. Pero yo creo que también hay un tema que es la estructura familiar, hasta qué punto nos obliga, cuando somos más jóvenes, a buscarnos parte de la vida. Os pongo un ejemplo. En Estados Unidos es normal que alguien de 16 años busque un pequeño trabajo para darse algo de dinero. Aquí les damos el dinero, con perdón, ¿eh? Sí, la paga, ¿no? La paga, tal. Poco o mucho, pero bueno, ¿vale? El móvil, pues igual se lo estoy comprando en vez de decirle, oye, te lo ganas. Que dices, joder, pero si tengo el dinero. No, si no es el dinero, si es que aprenda. Es que luego dicen los padres y madres, no, que prefiero que estudie, que se centre, porque luego me saca malas... A ver si me va a sacar malas notas, que va muy bien. Pues estamos hablando del formativo. Claro, eso también es formativo, ¿no? Y no de la madurez. A nivel informativo creo que también es interesante hacer constar de que, efectivamente, la gente que está en paro y no tiene recursos económicos, o tiene unos recursos económicos muy limitados, pero constantemente están apareciendo cursos gratuitos de formación a través de Ovetus y otros medios en todos los centros. Nosotros todos los años sacamos un montón de cursos que son gratuitos. Y la única condición es que tienes que estar en paro, tienes que estar censado. Entonces, con esos recursos, tú puedes ir a hacer cursos de formación. ¿Por qué es tan...? Entonces, es muy importante esa autoformación, que es gratuita. ¿Por qué es tan difícil, por ejemplo, encontrar estudiantes que estén dispuestos a hacer prácticas? Es decir, algo que tendría que ser propio de un estudiante que quiere trabajar, que quiere trabajar de lo suyo. ¿Por qué es tan difícil encontrar estudiantes que quieren pasar su verano en una empresa, sea de lo que sea, trabajando? Contéstanos tú, que seguro que tienes una idea sobre ello. ¿No? ¿Por qué? Entiendo que será, porque prefieren utilizarlo para disfrutar, ganar dinero, que evidentemente no se les va a pagar siendo becarios. Porque salvo casos en los que en la familia verdaderamente hace falta el dinero, lo que estoy pensando es empezar a trabajar cuando acabe de estudiar. Claro. Hay un dato que hemos conocido hoy también. Salvo si no hay nadie que les asesore en eso. Y nos pone, Roberto, en una situación extremadamente delicada, porque estamos hablando de lo importante que es formarse a todos los niveles, formación profesional, grados, universidad, etc. La mitad de los hijos de hogares pobres abandonan los estudios. Estamos hablando del 44,5% de los chavales que deben dejar el instituto o el colegio. Antes tú comentabas, ¿verdad, Laura? Y dices, es que todo me subía, al final tengo que dejar la carrera. Cuando te pones una tesitura de que no llega para todo, ¿cómo se toma también esa decisión? ¿Qué duro? Sí, bastante duro, porque al final dices, llevo aquí invertidos tres años de mi vida en mi carrera y solo me queda un curso, pero es que no puede ser, no puedo seguir gastando estos dinerales de autobús, comidas, fotocopias, libros, y suma, 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 y al final es muchísimo dinero y la familia no puede cargar con todo, porque uno no trabaja, claro, uno se dedica a estudiar, a sacar buenas notas. Ahí es lo que estábamos diciendo. Sin embargo, luego los índices de empleabilidad, y lo dicen las estadísticas, baja hasta 10 puntos. Es decir, si no tienes una formación, no vas a encontrar un trabajo, mucho menos indefinido, etc. Claro, porque va a ser ya un requisito de, si están pidiendo para repartir bollos, con todo cariño y respeto dicho, esto es para los que reparten bollos. De licenciatura empresarial, ¿no? Sí, sí, sí. Que me parece que hace falta un... De paz y moral. Claro, si le estás pidiendo una licenciatura, lo que quiere decir es que el punto de entrada, ahora mismo, por ejemplo, es la cantidad de titulados que hay, te van a pedir una titulación sí o sí. Y es un drama, claro. Se debería facilitar el que la gente pueda trabajar y estudiar a la vez. Las universidades, la UNED sí que facilita esa alternativa, pero en unas carreras más convencionales parece más complicado. Bueno, el plan Bologna, el hecho de que muchas clases sean presenciales con obligación de estar, precisamente no te facilita en el que luego tú puedas estar trabajando y estudiando a la vez, ¿eh? Claro. Hombre, son situaciones, en algunos casos, realmente complicadas, no lo sé. Quizá el modelo, yo no lo sé, antes lo has citado, la Universidad de Mondragón tiene desde el año 2009 una titulación oficial que se denomina liderazgo emprendedor e innovación. Es un primer grado de los que se ha puesto en marcha en todo el Estado. Y funciona muy bien. Ahora mismo hay ocho cooperativas que han salido de esta formación. Yo he tenido oportunidad de conocerles y de trabajar con algunas de las personas que se están formando ahí. Y lo que ves es que ellos, durante todo el estudio, lo que están haciendo es realmente hacer la realidad. Es decir, tienen que montar empresas desde casi el primer día, tienen que crear un producto desde el primer día. Es decir, al final no es esperar a trabajar cuando acabe. Es empezar, es empezar, más o menos con unos ingresos, se buscan ingresos, pero si no, ya estás aprendiendo. Yo creo que lo que hay que romper es esa distancia que hay entre conocimiento y habilidad y competencias. Es decir, tenemos que cerrar las competencias y las habilidades, no después. Porque la empresa antes sí podía esperar. Si yo tengo todo vendido, puedo esperar a que tú te formes. Pero ahora voy a acoger al que puede producir un valor ya. También se dice que en algunas facultades, estoy hablando, por ejemplo, de periodismo, lo que yo conozco, al final de carrera hay un proyecto. Un proyecto que se intenta que sea lo más práctico posible. ¿Debería incluir esta formación desde el principio? Es decir, no el último curso ahí, como ya sabes todo, sino desde el principio. El primer día, es que el primer día, bueno, gracias al cielo, ya en, por lo menos en esto, en esto le yo, la primera semana ya han tenido, o sea, hay 100 en clase de periodismo, bueno, pues ya han tenido una presentación en público, que a la mayor parte de ellos o de ellas les temblaban las piezas. Hombre. Pero ya lo han hecho. Y a mí me temblarían igual. Decenas de veces. Pues yo creo que tiene que ir por ahí. Sin evitar el conocimiento, porque el conocimiento es valor. Sí, sí. Si no sé, no puedo hacer. Pero no nos quedemos solo en el conocimiento. Sí, pero el conocimiento es valor y la transmisión de ese conocimiento es fundamental. Si tú no eres capaz de transmitir ese conocimiento, si no tienes esa capacidad de empatizar también, pues, y cuando trabajas cara al público, sobre todo, a lo mejor, detrás de un ordenador, si eres eficaz, pues es suficiente. No hace falta que empatices con el ordenador. Pero cuando estás trabajando cara al público, necesariamente tienes que comunicar. De todas formas, me parece importante señalar también la precarización del trabajo, de los contratos y de todo lo que está habiendo, porque también, por una parte, los universitarios salen con unas expectativas altísimas. Soy ingeniero, yo voy a entrar de ingeniero y al jefe de proyectos, yo voy a ser el mejor. Y hay que ser un poco realistas y darse cuenta de que no, que eso no es así. Pues entonces son ingenieros que no leen los periódicos. Quiero decir, porque más está con leer los periódicos y la televisión, para darse cuenta de que cuando salgan no va a ser salir y encontrar un puesto de trabajo. Desde ahí que mucha gente decide irse fuera, ¿no? Y no todos, porque también hay gente que no se decide irse fuera porque su nivel de idiomas no es suficiente, no lo ven claro, tienen miedo a salir fuera y se siguen quedando aquí esperando a que salga una puerta. Yo no sé si lo de salir fuera es otra frustración más, en muchos casos. Depende, es exactamente igual, yo pongo porque es igual que las empresas. Las empresas que lo han hecho medio bien, lo que han hecho es durante un tiempo ir estudiando a qué mercados iban a ir. ¿Cómo funcionan esos mercados en términos de legislación, de redes comerciales, de cómo cojo al personal allí? Y lo han hecho bien, porque se puede hacer también mal. Entonces si lo haces mal, da igual que seas una empresa que quiere estar en el exterior, una persona que quiere trabajar en el exterior, te la vas a dar, porque la vida es compleja. Bueno, un segundito, perdonadme, antes he citado esta titulación oficial de liderazgo, de emprendimiento en la Universidad de Mondragón, y tenemos al teléfono a Joanes Rosó. Arracha Leo, muy buenas tardes. ¿Hola? Creo que lo tenemos al teléfono. Joanes, hola. ¿Hola? Hola. La Ceba es una de esas cooperativas junior que salieron de esa formación. Bueno, se ha cortado la llamada, me dicen, vamos a intentarlo un poquito más adelante, porque me gustaría que escucharan esta intervención. Es muy interesante cómo ellos cuentan y cómo ellos se hicieron una especie, con todo el cariño, de gran hermano, incluso se fueron a llegar a vivir juntos para complementarse mejor y viajar, etc. Viajan mucho, por ejemplo, viajan, si no recuerdo mal, China, Estados Unidos, Finlandia, y esos son viajes que haces dentro de los estudios. Con lo cual, es gente que cuando acaba, ya ha viajado, ya ha creado empresa, ya ha creado producto, ya lo ha tenido que vender. Bueno, Joanes, ahora sí estás ahí, ¿verdad? Sí, hola. Ah, para Ratzaldeon. Para Ratzaldeon. Bueno, estábamos contando un poco, bueno, cómo funciona esta titulación, tú fuiste de los pioneros, véndenosla. Véndenosla. Pues, a ver, al final, la mayor diferencia que hay entre un grado normal y un grado como el de liderazgo, emprender innovaciones, la practicidad, que creo que es lo que estáis comentando. Al final, aquí no se trata de lo que la universidad hace por ti, sino por lo que haces tú para la universidad y para ti mismo. Entonces, desde el primer día, todo se basa en retos y en colaborar con tu equipo. Y después de cuatro años, pues, al final lo que te queda es tu equipo, los proyectos que habéis sacado adelante. Y un poco en una titulación normal, lo que prima igual es la titulación en sí, pero aquí lo que prima es un poco la actitud y la identidad que te has forjado estos cuatro años. Joanes, y de repente vosotros vais a hacer ese grado y os dicen, ala, carretera y mantas, cogéis la maleta y empezáis a viajar, como lo que hemos comentado, ¿no? A Estados Unidos, a Finlandia. ¿Qué se aprende ahí? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué formación, qué experiencia adquirís en esos viajes? Bueno, yo creo que es un poco, dentro del proceso, el primer año todavía, al ser primer año universidad y el viaje es un poco más light también, pues, es a Finlandia, un poco para conocer el modelo de estudios y el modelo de emprendizaje que viene de los países nórdicos y un poco conocer a la gente que está allí y en otro ecosistema, de alguna manera. O sea, ya un poco te vas desarrollando y en segundo, pues, el objetivo es conocer el clima de las startups y un poco el ecosistema emprendedor en la zona de Stanford, de Palo Alto, en San Francisco. Entonces, ya ahí un poco te vas dando cuenta que el mundo es un poco más grande que Euskadi y te empiezas a dar cuenta que hoy en día hay que pensar desde casa, pero para el mundo. Y luego ya en tercero, el viaje es un poco más en los mercados emergentes, que en nuestro caso fue China e India, que duró tres meses y medio, y al final ahí lo que descubres, por una parte, es que, bueno, lo primero que nosotros aterrizamos es una ciudad como Shangai, que ya son 25 millones de habitantes, y eso ya directamente te cambia un poco la forma de pensar sobre China, de alguna manera. Joanes, ¿con cuántos años? ¿Con cuántos años esto? ¿Cómo con cuántos años? ¿Cuántos? ¿Qué edad teníais cuando...? Pues la media del equipo nuestro es de 19-20 cuando empezamos, porque algunos eran la primera carrera universitaria, pero al ser novedores, algunos éramos un poco mayores. Entonces, la mayor gente que se apunta normalmente suele ser de 18 años, pero luego suele haber excepciones con renta un poco, pues que es segunda titulación o un poco... Eso es inmersión de la buena. Pero cuéntanos el proceso de hacer vuestra cooperativa junior, montar una cooperativa, vamos, de las de verdad, vamos a decir así, ¿no? Sí, sí. Al principio, a nosotros, en nuestro caso todavía, cuando empezamos nosotros no existía la figura jurídica y nos tuvimos que buscar la vida y encontramos la figura jurídica de junior empresa y hemos estado funcionando con eso. Pero ahora, hace poco, se ha llevado un acuerdo con el registro de cooperativas de Euskadi, con el gobierno vasco y están trabajando en la ley nueva y ya ha salido. La han salido las ocho primeras cooperativas junior, que están ahora en cuarto, en ley. Y nosotros, en este caso, somos una cooperativa ya normal, que sería, pues ya es nuestro primer año fuera de la universidad y el proceso es así. Al final llegas a la universidad y te dicen, bueno, pues este es tu equipo, esta es tu empresa, gestiónala y tienes que crear marca, tienes que pensar en publicidad, marketing, gestión, proyectos y desde la nada. Y un poco desde lo que queremos hacer cada uno de la empresa. Y ahí es un poco la base de la aventura. Taseba Es, es el nombre de vuestra cooperativa. ¿A qué os dedicáis? ¿Intentáis vender fuera? ¿Cómo estáis funcionando? Sí, hemos cambiado de nombre un poco con la junior cooperativa de Taseba Es y ahora para la consultoría que hemos montado nos hemos quedado con TZBZ, que es un poco un nombre más internacional. Y estamos, de alguna manera, trabajando desde aquí, pero hacia afuera y estamos gestionando proyectos en Inglaterra y en India y ahora estamos pensando en cómo irnos a Sudamérica. Íbamos ya a tiempo hablando de ello y estamos, de alguna manera, intentando aterrizar allí. Pero todavía el montante mayor de nuestros proyectos está en Euskadi o en España y yo creo que todavía queremos seguir peleando un poco aquí también, pero con los ojos puestos fuera también. Bueno, pues desde luego que un buen ejemplo, Joanes. Es que recasco. Mi suerte. A vosotros. Agur, agur. Yo creo que hay que poner en pantalla ahora un teléfono para todas las multinacionales que quieren fichar a Joanes, porque un tipo que habla como habla en público, que domina los idiomas, que es capaz de hacer todo lo que nos ha contado, seguro que se lo rifa. Ahí lo tiene, 902, 540, 541. Pero siendo fantásticos sus compañeros también, porque el modelo formativo produce algo. Es decir, tú tienes una fábrica de gente como Joanes, perdón, igual es el mejor, pero gente así. Gente que ha viajado por tres países con 20 años. Y después el equipo. El equipo constantemente. Porque es algo que nos trabaja en equipo, enseñar a trabajar en equipo, que es absolutamente fundamental. Para que cada uno sea consciente de su posición para un conjunto, para un objetivo común. Pues eso. Y no solamente son los cuatro años, también hay un grado de un año para las personas que igual quieren formarse, que ya tienen una formación, pero dicen, John, me apunto a esto, porque en ese momento de la formación continua... Decía que es distinto este ejemplo de ese vendernos el que los estudiantes tienen que salir fuera, pero si es el Erasmus que le llaman Orgasmus, o estos viajes de fin de curso a Ámsterdam o a la fría de cerveza de Múnich. Esto es algo bien distinto. Nosotros tenemos normalizado también un intercambio de prácticas en el extranjero, que para mí, aunque bueno, evidentemente... ¿Y la gente se apunta? Sí, cada vez más. Con ganas, sí. Cada vez más. Y de alguna manera, aunque no sea un periodo muy largo, pero sí que le quitan el miedo a eso, que hay... Que aquí hay un mundo globalizado y que se puede trabajar en cualquier otro sitio y se dan cuenta de que tienen un grado de formación que se encuentran cómodos. Y eso ya les cambia el chip mental. Lo que pasa es que no todos los programas de intercambio funcionan de la misma manera, que en muchos de ellos significa el pasarte un año en el extranjero de una manera mucho más fácil de sacarte tus asignaturas, aprender un poco un idioma... Bueno, que allí trabajan las prácticas que tienen que hacerlas aquí y las hacen allí. Allí tiene su tutor de allí y tienen dos tutores de coordinación. Entonces, les hacen el mismo control que se hace aquí. Lo único que está trabajando en un idioma diferente y en un país diferente. Entonces, bueno, pues aprende a moverse en otro espacio. Bueno, hay más mensajes que nos llegan de Twitter, ¿eh? Hashtag ETV hoy encontrar empleo. Dice José Luis, al hilo del emprendizaje, todos no podemos ser emprendedores ni ponernos a esperar el dinero porque somos rentistas de ocho pisos. Y Marcos añade, y es un concepto en el que se podría ahondar también, ¿eh? Tengo 40 años y hoy tú eres tu propia marca. Sí, es un poco lo que tú decías, ¿no? Eso es. Dentro de la empresa o como autónomo, o sea, tú tienes una marca. Y dentro, y tu futuro profesional va a estar ligado a eso. A eso que, entre comillas, vendemos, que es un conocimiento, unas habilidades, un valor. Y ese valor las empresas cada vez lo están retribuyendo de forma más individualizada, además. Es decir, me voy a quedar contigo, te voy a hacer crecer a la medida en que creo que me aportas. Pero es como una tienda. Yo, hay tiendas que ni veo porque no me interesan. No es por desprecio. Los desempleados a veces creen que la empresa les desprecia. No, no les ve. Porque las empresas, igual las personas, vemos lo que necesitamos. Pero no es un desprecio. Aunque podamos hablar también del desprecio a veces a las personas en sistemas empresariales. Claro, hay mucha gente que se siente totalmente desplazada, rechazada. Ya no hablemos de los modos, sino una manera de sentirse rechazado es ofrecerte un salario absolutamente indigno. Que no sé si vamos a llegar también a los mini-jobs, que se ha hablado. Los mini-jobs, los mini-jobs, qué bien funciona en Alemania. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De 400? ¿De 500 euros? Es un tema de competencia. Y estamos en un mundo ahora mismo de competencia que hace que estas cosas estén sucediendo. Es un tema de oferta y demanda. Lamentablemente puede ser así. Bueno, pero también se puede regular. Quiero decir, este verano en Alemania, el servicio, el INEM alemán, retiró un anuncio de trabajo, está ofertado para secretarias, porque el sueldo era de 800 euros y consideraba que era indigno. Claro. Es que hay un tema que es la legalidad y luego ya la moralidad, ¿no? O sea... Mira, que son cosas que deberían ir de la mano y hay veces que no lo son. De ver cómo reparto los beneficios. Y hablar de emprendizaje está muy bien, pero claro, lo que apuntaba Joanes también es interesante, ¿no? La fórmula, ellos, pues casi se tuvieron que inventar, lo de la cooperativa junior, porque desde las administraciones ni se facilita, desde la perspectiva fiscal, legal, el que se puedan crear este tipo de proyectos con muy poco dinero que se puede invertir, porque son chavales que no tienen dinero. Lo triste es que lo desconocen. Entonces, bueno, iniciativas privadas hacen que van por delante. Entonces, la administración se va adaptando en función, van saliendo las cosas. Hombre, si se adapta, ni tan mal. Bueno, si se adapta, si se adapta. Estamos viendo que finalmente hay una nueva legislación. Un número inmovilista, pues dice, no, no, esto no, esto es así. Bueno, hoy estamos, lo dicho, lunes, muy optimistas y nos hacemos eco. No sé si esto es ser optimista o no. Dice un estudio que el 61% de los empresarios vascos cree que la recuperación no llegará hasta 2015. Digo lo de optimista porque hay algunos aguereros que ponen la fecha bastante más allá. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo lo que percibo de las empresas con las que trabajamos y trabajamos con empresas de aquí. Es aquellas que tienen mercados exteriores, yo creo que van bien y creciendo. Y alguno me dice, hombre, está mal decirlo, pero es que les va bien. Lo que no estoy muy seguro, digo sin tener el dato, es si eso supone algo que para nosotros supone ir bien, no es que a las empresas les vaya bien. Es que a todos nos va bien. Entonces podría pasar que a las empresas les esté yendo bien ya en el año 14 y 15 y a las personas, ¿no? Ya sé que parecería una consecuencia lógica. Sí, pero es que ¿por qué van las empresas bien? ¿Qué es lo que habría que preguntarse? ¿Precadiza los trabajos, los sueldos, contratos temporales, externalizaciones, llevar producción al extranjero, bajar costes, en fin, al final... ¿A qué coste, no? ¿A qué precio? ¿A qué precio estamos saliendo de la crisis? Yo creo que la ecuación es más... Yo creo que las empresas que ganan dinero ganan más dinero porque venden que porque recortan costes. Los costes tienen un límite. Aparte estamos hablando de cuántos empresas. Aunque los usen, ¿eh? Hablando a nivel de porcentual de qué volumen de empresas estamos hablando. O sea, qué volumen de empresas, sí, hay empresas efectivamente, pero eso dentro del cómputo general, ¿qué supone? ¿Qué supone? ¿Qué volumen de empresas supone eso? ¿Qué porcentaje, no? Me refiero que, claro, eso para que llegue al ciudadano a pie, claro, tiene que ir tirando de una cadena que todavía... Para cuando se cree puestos... Se ha puesto una desaceleración brutal y para que se empiece a acelerar, tiene que ir tirando a distintos sectores. Dos por ciento, si llega un tres por ciento del PIB, ¿no? Sí, sí. Para que se cree uno y medio, dos, para que se cree empleo. Hay una cosa que me da mucho la atención, pero, Pablo, has dicho, está mal decirlo, pero a algunas empresas les va bien. ¿Está mal decir que te va bien ahora? No, lo que pasa es que lo hacen por... ¿Por estética? Sí, sí, pero no por engañar. O sea, dicen, joder, con tanta gente mal. Ya. Decir que no se va bien, eso es. Es pudor, es pudor bueno, ¿eh? No, no es... En plan, no, para que no se sepa, no, joder. Esto me recuerda la gente que compra últimamente en marcas y le meten el paquete en una bolsa sin logotipo, para que uno no vaya por la calle luciendo. Provocando. Que acaba de comprar un bolso de 600 euros y más de uno se lleve las manos a la cabeza. No, esto nos va bien normalmente, es una cooperativa además, quiero decir, que les va bien al conjunto, son 100. Dicen, nos va bien, pero parece como que queda mal casi decir, bueno, nos va bien. Que nos va bien. Sí, por lo que... Y también igual lo que decía Laura, ¿no? Si les va bien, ¿por qué será? De qué manera han podido ajustar, no estoy hablando del caso de esta empresa que tú citas, ¿eh? Pagan salarios dignos, las marcas... Sí, 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 sí. Bueno, voy a ir al teléfono un segundito. Sara Muñoz es economista, Racha León, muy buenas tardes. A Racha León, ¿qué tal? A ver, dicen algunos indicadores macroeconómicos, que esto así dicho suena como muy bien, pero tendríamos que empezar a fiarnos, digo yo, que este mismo trimestre el PIB podría registrar un leve crecimiento. A ver, traduciéndolo para que todo el mundo que nos esté viendo en casa, ¿esto qué quiere decir? ¿Se recupere la economía? ¿Se estanca? ¿Vamos a crecer? Bueno, ligándolo un poquito con lo que estabais comentando, me ha parecido muy interesante ese planteamiento que habéis hecho, ¿no? Que se recuperen las empresas quiere decir que nosotros en nuestro día a día, cuando voy a comprar el pan, cuando voy a hacer las cosas diarias, lo no sé. Bueno, no de forma inmediata. La recuperación siempre va a pasar primero por las empresas y luego ya se trasladará a los hogares. Aquí en Euskadi yo sí que guardo cierta esperanza, ciertos brotes verdes de cara a 2015, como se venía anunciando, porque sí que se ve cierto repunte en el sector industrial, que constituye eso, el 20% de nuestro PIB. Si en el sector industrial aumentan los pedidos, aumenta la facturación y, por ende, las ventas, todo hace prever que hará un efecto dominó sobre el resto de sectores. Pero hacer previsiones a largo plazo es muy complicado. Brotes verdes sí, pero no inmediatos y no para todos, como comentabais. Ya lo habéis mencionado, aquellas empresas que van a notar esa recuperación son las que se dedican fundamentalmente a la industria y que exportan, o sea, que se dedican al mercado internacional. El mercado estatal, incluso el mercado europeo, todavía sigue malito, sigue paralizado. Entonces, solo van a notar esas mejorías aquellas empresas que hayan centrado su actividad, por un lado en innovar y, por otro, en exportar. En el mercado interno sigue bastante parada la cosa. ¿Qué porcentaje representa? Pues yo no tengo el dato, pero desde luego no es un porcentaje apabullante. No te puedo decir si es un 30 o un 40%, pero no es un porcentaje mayoritario de empresas. Muchas trabajan para un mercado interno, un mercado europeo o incluso dentro del propio ámbito vaso. Entonces, yo ese dato ahora mismo no lo tengo. Desde el Ejecutivo de Madrid se asegura que la reforma laboral ha puesto algunas bases para que esta recuperación o mini brotes verdes vaya surgiendo. ¿Tú crees que ha sido así o es a base del esfuerzo de la internacionalización y más demás sí? Yo, respecto a la decisión del Ejecutivo, no creo que aquí haya tenido mucho que ver. No creo que sea un tema político, es más un tema de un esfuerzo colectivo por parte del empresariado. Sobre todo en este caso, no es para barrer para casa, en el empresariado vasco se está haciendo un esfuerzo muy grande y, de hecho, la recuperación se va a notar aproximadamente un año antes que en el resto del Estado. Así que, como comentabas, un tema político yo creo que no. Más bien se ha hecho un tema de un esfuerzo en invertir, me esfuerzo a buscar otros mercados, sobre todo en los países emergentes, ¿no? Brasil, Rusia, India, China... Los BRICS, ¿no? Que llaman. Los BRICS, exacto. Y luego también, como lo digabais, habéis comentado, ¿no? También ha habido recortes, reducción de plantillas, desinversiones. Hemos sufrido, hemos pasado unos últimos meses muy duros a nivel empresarial y los próximos meses, pues eso, hay que fomentar la exportación, fomentar la innovación, pero vamos. Bueno. Decisión política, yo creo aquí poco, poco. Voy a quitar lo de los brotes verdes porque igual hay gente que dice, ya se oye hablar de brotes verdes. Entre comillas. Sí, no recuerdo ni qué año. Y el nena Salgado, vicepresidenta económica, con Zapatero. 2009, estamos en 2013, aparte, vámonos. Bueno, vamos a decir, leves indicios de recuperación. Es que recasco, Sara. Muy bien. A vosotros. De alguna manera tenemos que cogerlos con optimismo, ¿no? Es lo que tú decías, el decir, ¡ih! Esto, aunque nos cueste, igual podemos empezar a seguir adelante. Yo lo que creo, ¿eh? O sea, lo que creo firmemente es que la vida es complicada, las empresas son complicadas, el empleo es complicado, o sea, la vida es complicada, pero que lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Una persona no hace nada, va a morir. Una persona no hace nada, va a morir. O se va a ir a donde se mueran. Pero, Pedro, existen, ¿eh? Es decir, tres de cada diez jóvenes menores de 25 años se han desistido a buscar empleo. Claro. Entonces, cuando llegue, si algún día llega, no van a estar ahí. No van a estar preparados. Y entonces, ¿qué panorama tienen? El panorama es el mismo que alguien que está... ¿Ya veis todas estas carreras de fondo que se hacen a través de la montaña y el desierto? Sí. Sí. Bueno, pues cuando alguien está corriendo, no ve la meta. Pero tiene que correr para allá. Visualizándola. Eso es mucho trabajo personal, de coaching, ¿no? Sí, porque lo que te hace, lo que te pide el cuerpo igual es sentarte a dormir. Ya. Pero si hay hielo, te vas a morir. Ya. Sí, y también porque... Vamos a ir terminando ya. Esas edades tienen un proteccionismo y una zona donde poder refugiarse. Zona de confort. Entonces, pues claro, esa zona de confort. Y entonces esa zona de confort le dice, bueno, yo qué voy a decir. Esa zona de confort, Julen, en muchos casos está siendo vapuleada, ¿eh? Sí, sí, sí. La zona de confort de los padres dicen, oye, levanta del sofá, porque aquí o te sales a buscar curro o no, hay alubias para todos. Hay que... En Euskera sí de acullua. Sí, sí, con el pincho, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea fácil, ¿eh? No, 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 no es fácil. Pero tú lo acabas de decir. No es fácil, pero tienes que estar en el camino. Y ahí yo creo que sí que las instituciones y los centros de formación juegan el papel fundamental. Juegan el papel para, ¿para qué? Para dar una esperanza real. O sea, para... Cuando dices, oye, ¿qué tengo que aprender? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Qué sistema? La gente cuando hace este tipo de formación no está aburrida. No está aburrida. No. Y está motivada. Es un modelo de formación. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a ser. Estoy aprendiendo a hacer. Y además, en esa fase... Y eso engancha con el joven. ...se motivan más y están con la mente ocupada y van a ser más productivos y van a estar mejor. Lo que decía Laura, ¿no? A Joana es como lo habéis visto. Más bien motivado o desmotivado. Motivadísimo. ...como psicológicos que directamente... Hay que poner un coach en tu vida. Eso es, poner un coach en tu vida. Hombre, un coach también tiene su precio. Pero mira, hablaremos de ese tema. Si al final es una cuestión rentable el trabajar esa parte psicológica, de, bueno, pues plantearse cómo buscar trabajo, cómo intentar convencer a esa persona que te está haciendo una entrevista y que tú vales para ese puesto, ¿no? Pero la forma más fácil de hacer eso es ir a entrevistas. Yo he pasado por miles de entrevistas, podría decir, y cada entrevista aprendes algo nuevo. Aprendes a hablar, aprendes en qué se fijan, aprendes esto, lo otro, modificas un poco el currículum y, sobre todo, quieren ver gente que soluciona problemas. Claro, y que no se rinde. Y que no se rinde. Y que sea un currículum coherente y que, bueno, que sigues ahí en la brecha, que sigues y sigues y sigues y sigues y cada vez que te dicen ya te llamaremos, llegas a casa y dices, bueno, a por la siguiente. Ese es el espíritu. Laura, ha sido un placer. Y Pedro Pablo, lo mismo, ¿eh? Muy interesante. Hablaremos otro día, desde luego, porque creo que, bueno, de alguna manera todos los días estamos diciendo, ay, que el desempleo sube, que, en fin, un panorama que de alguna manera, bueno, pues podemos intentar darle un poquito de color. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de una cuestión que atañe a nuestra salud. Me hago eco ahora mismo de un estudio que ha hecho la OCU. Algunos ambientadores domésticos, dice este estudio, son más tóxicos que el tabaco. Nos estamos refiriendo a una serie de ambientadores que, para difundir su aroma, necesitan calor, aceites de quemar, inciensos y, en menor medida, las velas perfumadas. Bien, pues según este estudio, que ha analizado 22 productos, empeorarían la calidad del aire al emitir esos niveles excesivos de sustancias tóxicas. Y, en algún caso, lo han comparado, en términos de toxicidad y riesgos para la salud, al ambiente de una sala de fumadores muy cargada. Estamos hablando de, ojo, elementos que nos atañen, que nos preocupan y que se está comparando con el daño que puede hacer el tabaco. Pero es que lo que yo no entiendo es cómo puede haber en el mercado todavía aparatos como esos, líquidos como esos, que después de que llevan entre nosotros tantísimos años, ahora resulta que tiene que ir la OCU, tiene que hacer un estudio y tiene que darse cuenta de que estas cuestiones son tan nocivas para la salud. Es que es algo que no entiendo, ¿no? O simplemente que el índice de sensibilidad ha crecido, ya se han atrevido, porque, bueno, ahora de momento ya el tema del tabaco se ha controlado. Y ahora parece que se empieza a preocuparse de las mediciones o de las posibles consecuencias. Se miran los microgramos de benzeno por metro cúbico. Es decir, no es una cuestión de sensibilidad, sino, es decir, ¿esto cuánto emite a esa sala en la que se han hecho las pruebas? O sea, estos productos llevan mucho tiempo en el mercado, pero han muchos años. Y entonces, ahora que se ha descubierto... ¿Sanidad es que está haciendo? Ahora, los productos químicos que tenemos constantemente en todos los lugares, todos los días, es algo brutal. Y al final, ¿en qué manera todo eso nos está afectando en nuestra salud? Pues ahora se está sabiendo, por ejemplo, con esto. Hasta ahora nadie se había planteado que esos productos tuvieran algún efecto pernicioso. Pero vamos a ver... Roberto, tú lo has dicho, ¿sanidad qué hace? ¿Sanidad qué hace? Es su labor, ¿no? Es decir, va a salir algo al mercado, habrá que analizarlo, el benzeno, todo esto que acabas de decir, Adela, que no sé qué es cada cosa, pero que entiendo que es perjudicial, bueno, habrá que analizarlo. Si tiene unos límites que son demasiado o que son más de los que está permitido por ley, pues evidentemente tiene que quedar sin que salga a la venta, ¿no? Y sobre todo lo que he hecho absolutamente en falta es que no haya una publicidad real. Es decir, todos esos productos, esos etiquetados que tienen, la mitad, no son reales. Y me refiero que no plasma la realidad. Entonces, que no haya más control sobre el etiquetado y que realmente la dificultad o la problemática puede causar la utilización. Si los controles son así, es decir, que en muchos casos no hay controles en algo como en un ambientador, ¿qué puede pasar con un yogur? ¿Qué puede pasar con una leche? ¿Qué puede pasar con una papilla? Claro, porque Sanidad me imagino que tendrá que estar revisándolo todo, entendemos y que lo revisa bien, ¿no? Hay que decir que este estudio en concreto lo ha hecho la OCU, insisto, 22 ambientadores de conocidas marcas, 4 aceites, 5 inciensos, 13 velas. Cada producto se introdujo en una cámara de aire purificado, se iba parcialmente renovando, simulando que tú abrías una ventana que no estuviera sellada. Cada ambientador se encendía dentro de la cámara, se dejó consumir dos veces con diferente duración para medir precisamente ese estudio de las partículas que iban cayendo. ¿Es alarmista? ¿No lo es? Se lo vamos a preguntar a un experto, Ignacio Antepara, jefe de alergología del Hospital de Basurto, Arrachaldeonio. Ignacio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos hablando de un estudio de la OCU, entendemos que un estudio riguroso, ¿usted considera que así lo es? ¿Podemos estar alarmados ante el uso de algunos de estos ambientadores? En medicina no existe el NUCA siempre y la alarma exagerada es exagerada siempre. Eso va a pesar. Los ambientadores contienen productos que evidentemente ayudan a la opulización, a la pulverización y luego tienen una parte que son perfumes. Entonces, la parte de perfumes puede ser irritativa y la parte de productos, en teoría, disolventes, formaldeído, bencenos y parabencenos, son productos irritantes primarios, pero no solo en los ambientadores. No nos olvidemos que son productos que normalmente están en las pinturas que usamos para la casa, en muchísimos productos alimenticios, que están en los coches todo el día expulsando gases. Cuidado, que estamos hablando de unos ambientadores que probablemente, y estoy con plena seguridad, que tienen unos niveles muy bajos de irritantes primarios que puedan o causar una alergia o un asma y sobre todo hacer que una persona con asma tenga una crisis de asma. Y esta comparación que yo daba los datos, que usted desde luego que los conocerá e intentará analizarlos mejor que nosotros, en concreto unos conos, no voy a decirle la marca, que emiten 490 microgramos de benceno por metro cúbico, dice un compuesto químico que puede llegar a ser cancerígeno frente a los 60 de un cigarrillo. ¿Estaríamos hablando de una emisión lo suficientemente fuerte como para compararla con esos cigarrillos? Depende desde dónde se mide la emisión, dependiendo cuántas veces se utilice, dependiendo de muchas cosas, como sea el entorno, el tamaño de la casa, el tamaño de la habitación, etc. Pero pasan sus registros sanitarios. Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Es decir, que si es verdad que hay pacientes y sobre todo hay muchos estudios de encuestas de la población alérgica que se empeora por estos productos, pero son encuestas, no demostraciones científicas de causa-efecto. Doctor Antepara, me gustaría preguntarle si hoy por hoy estamos sobreexpuestos a una serie de sustancias químicas o de otro tipo de sustancias, las cuales están haciendo que se incremente el número de alergias entre la población, no solamente adulta, sino entre los más pequeños. Lo que noto yo, voy a decir dos planos, el profesional y el personal. Evidentemente a mí me molestan muchísimo los ambientadores, en general. Es más, una marca muy conocida de ropa tiene un ambientador que llena hasta completamente el centro comercial. No sé por qué, si atraen más pacientes, si perdón, más clientes, compran a la gente más cosas, pero yo es que odio entrar a ese local, pero ese es un problema personal mío. Me molesta. Pero el me molesta no quiere decir que me dañe la salud. Y desde el punto de vista científico, no está demostrado que sean dañinos para la salud. Toda esa, vamos a decir, maraña de noticias, de la alergia ambiental, alergia a todos los productos químicos, alergia a no sé qué, no está demostrada científicamente nunca. No se ha demostrado. La pregunta no solamente iba orientada al tema de los ambientadores, sino a toda la sobreexposición. Véase un desodorante, por ejemplo, o todo ese tipo de contaminación, etc. Es decir, que nuestro entorno sea más químico, vamos a decirlo así, por cualquiera que, por otras sustancias, y eso que nos afecte y nos haga tener más alergias, al margen de los ambientadores. Cuidado, vamos a ver, no hay más alergia por ello. Si es verdad que los alergenos, es decir, productos que habitualmente dan alergia, como puede ser el polen, al ser modificados por ciertos productos, por ejemplo, la combustión de los motores, que es el modifica los polenes y los hace más alergénicos. Es decir, hay más, curiosamente, alérgicos al polen en gente viviendo en la ciudad que gente viviendo en el campo, cuando en el campo hay más polen. Es decir, sí es verdad que modifican los alergenos, pero de allá que sean los causantes de la alergia, tengamos unas cosas por demostrar. Un poquito en calma. Me gusta hablar con los médicos porque siempre nos ponen los periodistas en nuestro sitio con esto de las alarmas. Es que la alarma hay que tener cuidado con ella. Por supuesto. Porque al final no tenemos nada y tenemos otra cosa que es la teoría higienista. Por eso queríamos contestarlo con ustedes. Aún y todo estamos hablando de un estudio de la OCU, de la Organización de Consumidores, que entiendo que ha tenido su serie de... su rigor y sus análisis. Intentaremos hablar con ellos, lo hemos intentado a lo largo de la mañana, pero nos ha resultado imposible. Ignacio Antepará, Miliásquer. Bueno. Venga, hasta luego, Agur. Muchas gracias. Desde luego está claro, ¿no? Lo que apuntaba esa sobreexposición a los aromas. Esa tienda, ya sé yo de qué tienda, está hablando realmente más a un centro comercial y es como que te envuelve y todo está muy estudiado. Desde la perspectiva de la aromaterapia, según qué olores te hacen consumir más. Estará estudiadísimo esto, ¿eh? Se ha llamado llamativa la encuesta de la OCU y los datos que ha dado él. Sí que es verdad que hace mucha gracia recapacitar en la publicidad de todas estas marcas que vemos anuncios de ventanas que se abren, flores, animales, mascotas, niños. Es verdad, al final esa es la publicidad y luego a poco que analicemos vemos exactamente qué contienen todos esos elementos, ¿no? Con lo cual quizás sí es un poco alarmante, ¿no? Esto me recuerda a una encuesta de este verano sobre el nivel de protección que tenían las cremas solares que al final es verdad que ninguna era dañina pero que no correspondían con el nivel de protección que aparecía en el envase, ¿no? Al final, ¿qué sensación siempre le queda a uno? Que de alguna manera le engañan. Pues que esa es la historia. La OCU siempre lanza... Julen, la OCU lanza sus recomendaciones. Al margen de la cuestión de la salud, de estas partículas que se emiten al aire, dice la OCU no usar este tipo de ambientadores dado que no limpian el aire ni suprime los malos olores. Y estamos hablando de ambientador, que se supone que es para eso. Pero ¿no se acordáis de ese anuncio que meten a unas parejas en un apartamento de verano llenos de pescado y dicen que no huelen nada? Pues lo he dicho, que no se lo oye. Y es gente real que dice el anuncio. Sí, 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 es gente real. Estamos hablando de la OCU, pero hay que retrotarse. Hace un año, investigadores americanos analizaron insecticidas, limpiadores y pulverizadores. Y en el caso de los insecticidas, leemos literalmente, alertaron del daño neurológico de este tipo de productos para niños y para bebés en gestación. Una cosa es la OCU y otra cosa son los investigadores americanos. Y recordaréis también el caso insecticidas, pulverizadores y limpiadores. El caso de Vitoria, el síndico que ya alertó hace un año, en septiembre del año pasado, de que se aconsejaba al Ayuntamiento de Vitoria cambiar los productos desinfectantes con los que trabajaban los operarios de limpieza por jabón, vinagre, bicarbonato, porque decía que afectaban a la salud. Claro, claro. Es que hay personas que son especialmente sensibles porque no les gusta, porque les molesta, porque les causa igual un poquito de reacción. Y luego hay personas que tienen ya diagnosticado un síndrome, es la sensibilidad química múltiple. Tengo el teléfono Arantxa, que padece esta enfermedad. Arrachaldeon, Arantxa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arrachaldeon. ¿En qué consiste esta enfermedad, síndrome? Bueno, pues la sensibilidad química múltiple está enmarcada dentro del síndrome de sensibilidad central. Es una enfermedad del sistema inmunológico que cualquiera de nosotros está expuesto a padecer y que tiene cuatro maneras de darse a ver. Una es la fibromialgia, otra el síndrome de fatiga crónico, otra la electrohipersensibilidad y otra la sensibilidad química múltiple. Entonces, en concreto, bueno, las cuatro comparten síntomas, pero luego tienen algunos síntomas que son específicos de cada una de ellas. La sensibilidad química múltiple es una especie de intolerancia a los agentes medioambientales. ¿Como cuáles? Pues cualquier producto químico. Puede ser desde el limpiador que utilizamos en el hogar, el ambientador que ponemos en el coche o en casa, la colonia que utilizas, el gel de ducha... Y tú si hueles esos agentes, ¿qué te pasa? Bueno, pues el estar expuesto a estos agentes lo que te hace es que haya una especie de... A ver, actúan como detonante de estos síntomas que podamos padecer. Entonces, normalmente aparecen problemas respiratorios, lo que se llama la neumonía química, náuseas, migrañas, dolores fuertes en todo el cuerpo, cansancio extenuante, arritmias... Arantxa, ¿pero vivimos rodeados de ese tipo de sustancias? ¿Cómo lo haces? ¿Sales de casa? ¿No puedes salir de casa? Vamos a ver, hay diferentes niveles de afectación de la enfermedad, ¿no? Sí. Como en casi todas las enfermedades. Entonces, en un nivel bajo, tú sales de casa, te expones a esos olores y muchas veces es que ni sabemos que tenemos esta enfermedad, porque parece que nos molesta un olor. Nos molesta, pero luego, a lo mejor, despertamos con un dolor de cabeza muy fuerte o inmediatamente aparecemos con un dolor y no sabemos... ¿Por qué? A ver, en ese momento no somos conscientes de que ha sido ese olor, la exposición a esta sustancia, la que nos ha despertado ese síntoma. Hay personas que hacen una vida relativamente normal procurando, pues no sé, no estar en contacto con esas sustancias y utilizamos una mascarilla cuando vemos que tenemos que exponernos a ese olor en un hospital, por ejemplo, o en un centro de salud, o en un baño público. Y hay otras personas que tienen que vivir recluidas en sus casas, sellando todas las rendijas de las ventanas y de las puertas, porque cualquier mínimo olor o cualquier mínimo contacto con cualquiera de estas sustancias, pues hace ya que su vida se vea expuesta de manera alarmante. Andorita hace una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas con la sensibilidad química múltiple? Bueno, vamos a ver. Ha sido diagnosticada en realidad dos años, pero parece ser es que tampoco tenemos, vamos a ver, no existen unos criterios de diagnóstico bien establecidos. No somos personas alérgicas. No somos personas que podamos, yo me hago 50.000 pruebas de alergia y todo me sale negativo. Entonces, tampoco sabemos establecer cuándo empezó la enfermedad. Empiezan diagnosticándonos, posiblemente a todo el mundo, la fibromialgia, ¿no? Y muchas veces el poder desaparecer del entorno donde estamos sometidos a estas sustancias químicas hace que mejoren esos síntomas. Con lo cual puede haber muchas personas diagnosticadas de fibromialgia, de síndrome de fatiga crónica, que tienen más la sensibilidad química múltiple que las otras desarrolladas. Muy bien, pues Arantxa, Milla Esquer, ¿es qué recasco? Venga, Suri, Agur. Bueno, la verdad es que no somos conscientes de todas las sustancias a las que estamos expuestos ni el daño que puede causar a algunas personas. Me ha encantado cómo se expresa, con qué claridad ha hablado de todos los términos, las posibilidades, las derivaciones, y bueno, pues realmente sí, que lo que dices tú, ¿no? Que no somos conscientes a lo que estamos expuestos. Y algunos son más sensibles que otros. Hay veces, y esto, bueno, yo lo he contrastado a mi entorno más cercano, en algunos centros comerciales, la sensación de que cuando sales estás especialmente agotado, te pican los ojos, etcétera. No se sabe si es por ese tipo de ambientadores que echan en el aire o simplemente porque un centro comercial te deja tirado. Luego también hay otra enfermedad. Tirado, directamente. Vamos a ir terminando, Roberto. Las personas alérgicas a cualquier tipo de radiación eléctrica, ¿eh? Que también las hay, que tienen que vivir prácticamente aisladas, que incluso no pueden salir a la calle, que eso sí que es inevitable, ¿no? Estar expuestos a cualquier tipo de radiación. Sí, sí, selladas, ¿no? Como decía Arantxa. Bueno, son las 2 de la tarde. Faltan 20 segundos para que sean las 2. Seguro que estáis comiendo, seguro que estáis oyendo a los vecinos que están arriba, también haciendo sus cositas, su comida, valga la redundancia. Y lo digo porque cuando tenemos a vecinos y nos podemos llevar más o menos bien con ellos, pues no hay problemas. Pero cuando tenemos vecinos, como ocurre en la calle Luis Briñas de Bilbao, que según los vecinos aseguran que hay una verdadera chatarrería en uno de los pisos, los problemas pasan a mayores, incluso pasan a los tribunales. Nos vamos en directo hasta allí, hasta Bilbao con Xavier Mendía, Ratzal León. ¿Qué ha dicho Adela Arrastión? Muy buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, Adela, el problema que se vive aquí en Luis Briñas 43, en el barrio de Basurto de Bilbao, es exactamente el que tú has descrito. Como recordarás, hace escasamente 15 días hablábamos de problemas vecinales y esto sería un ejemplo, uno de los ejemplos más claros. Hoy a la mañana hemos podido charlar con vecinos y vecinas que viven en este bloque. Obviamente, nadie ha querido salir, nadie ha querido responder a nuestras preguntas, sobre todo porque están intranquilos, están nerviosos, pero por encima de todo tienen miedo. Han denunciado en numerosas ocasiones, tanto a la policía municipal como a la Archanza, han ido hasta el ayuntamiento, han pedido explicaciones, han presentado sus pruebas, pero en estos momentos, la única salida que ellos mismos y ellas mismas nos comentaban que tienen es poner dinero de su bolsillo, contratar un bufete de abogados e intentar que las pruebas que tienen, horas y horas de grabaciones, un montón de fotografías, intentar ahora en estos momentos que mediante esas pruebas pueda haber una solución, una solución a un problema que viene de largo, viene concretamente desde el 2007, cuando en ese piso que estamos comentando vivía una persona anciana, una persona que vivía bajo una renta antigua, en el momento que esta persona fallece, pues el racimo, el crisol de personas que han pasado por ese piso, la verdad que ha sido una auténtica molestia y un calvario para los vecinos, eso nos comentaban por lo menos hoy a la mañana vía telefónica, porque como comentaba antes, nadie ha querido estar aquí con nosotros, sobre todo por miedo a represalias y desde entonces también ha comenzado un calvario y un peregrinaje para todos los vecinos y todas las vecinas, para la comunidad en general, de abogado en abogado y tocando todas las puertas y llamando a todos los teléfonos posibles. En estos momentos no tienen ellos ni ellas ningún tipo de solución, pero como comentabais, se trata de un edificio centenario que en algunos momentos, pues el mantenimiento de ese piso conflictivo podría no estar, podría no estar, lo digo todo bajo con comillas, porque nosotros obviamente no hemos tenido la opción de entrar ahí, pero la verdad que en opinión de los vecinos y las vecinas, la situación de ese piso no sería el mejor y por ello mismo, pues no es nada alentador ese trajín que tienen día sí y día también, da igual la hora que sea, se junta un montón de chatarra, bien sea aquí en el exterior del edificio, dentro del portal, el ascensor ha tenido que ser reparado en numerosas ocasiones y como comentaba, da igual la hora que sea, que el trajín de muebles, frigoríficos, colchones y demás es más que importante. Hay mucho miedo, como decía aquí en la comunidad y están sobre todo esperando a que alguien les dé una respuesta por lo menos y si es una solución, mejor que mejor. Perfecto, Xavier, pues la verdad es que el parónoma que has descrito no es para nada alentador, alagüeño, ni hace de ese edificio a juzgar, por lo que aseguran esos vecinos un lugar demasiado confortable para vivir. Es que recasco, Xavier. Yo creo que Xavier ha sido un tipo de política como siempre magnífica, muy políticamente correcto. Yo creo que al margen del... Que no hemos podido hablar con la dueña, entonces no tenemos toda la... Ya, pero no sé por qué me da... Si los vecinos, al margen del problema que pueda originar la chatarra, tienen miedo a hablar, me da que el problema, al margen del de la chatarra, es otro. Es decir, o es añadido al de la chatarra, ¿no? El hecho que, me imagino, no lo sé, pero me imagino que serán vecinos conflictivos, que al margen de ser un poco marranos, pues me imagino que tendrán, de alguna manera, temorizada la vecindad, puesto que si nadie quiere hablar y únicamente han dado el paso de... Antes de dar otros pasos, entiendo, acudir a un bufete de abogados, entiendo que hay miedo, por algo que no me ha quedado muy claro. Incluso, Julen, ha habido, perdón un segundito, mediación, Andoni, por parte del Ayuntamiento de Bilbao y no ha surtido efecto. No ha surtido efecto, efectivamente. El último paso que han dado es este, el de presentar al juzgado de primera instancia esta denuncia a la que hemos tenido acceso en el programa, una denuncia que consta de 15 hojas y en las que, entre otras cosas, decía Roberto, bueno, habrá habido algo más. Bueno, pues vamos a leer literalmente una de esas cosas más que se dicen, ¿no? En numerosas ocasiones se han lanzado por las ventanas y balcones de la vivienda restos de comida, basuras, actividad que se encuentra totalmente prohibida. Aporta 64 grabaciones, una decena de fotografías y en... Las imágenes que hemos visto, ¿no? Las imágenes que hemos visto y estamos viendo extractos de la demanda que han interpuesto en el juzgado de primera instancia de Bilbao. Una de las 64 grabaciones, en una de esas se observa como sobre las 11 y 37 horas del mediodía introducen en el portal una lavadora, unos minutos más tarde un armario y posteriormente un frigorífico, todo ello objeto de chatarra, subidos en el ascensor. Es decir, esa es la convivencia a la que tienen que hacer frente los vecinos. Y además, incluso ha habido plagas de insectos y situación que han denunciado los vecinos. Los hemos intentado poner en contacto con la dueña, con los inclinos. Sí. Imposible. No han querido participar en el programa precisamente porque ya nos cuentan que el asunto es objeto ya de un proceso judicial. Sí, Julena. Claro, pero hay que llegar aquí. Lo que yo no entiendo es el ayuntamiento qué pinta en todo esto. Es decir, cualquier denuncia o yo, yo entiendo que tiene que haber una línea previa de presión, de análisis, de control. O sea, sin llegar a un bufete de abogados que tengas que recorrer porque es que yo entiendo ahí que hay una inoperencia absoluta por parte del ayuntamiento. Pero, Julen, ¿qué puede hacer el ayuntamiento? Si se puede comprobar que está echando basura la denuncia es inmediata. Un problema de orden público, un problema de saluduridad. Ahí está bien que uno dentro de su casa en cierta medida pueda hacer lo que quiera, pero esto está afectando Hay una regla de juego genéricas, genéricas para todos. Entonces, mientras tú no molestas al resto, pues puedes dar la santísima gana. Pero a partir de ahí, cuando se está viendo una casa reiteradamente, 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 y que no pueda ejercer ningún tipo de presión el ayuntamiento, no entiendo muy bien. Pero bueno, ¿qué presión más puedes hacer que cuando un vecino se pone en contacto con la policía municipal acude, aparece una denuncia y se traslada y eso se queda ahí porque la justicia es lo que es, que es muchas cosas y además lenta? Es decir, me imagino que se irán acumulando las denuncias, pero no da lugar a nada más. Es decir, yo creo que la policía municipal tampoco puede hacer mucho más. La ley se lo pone fácil, lo digo porque me viene a la cabeza casos, por ejemplo, no es este, casos de personas que tienen diógenes, que son diógenes, tienen ese síndrome que acumulan basura, en los cuales, bueno, viviendas que se han venido en los suelos, literalmente, abajo por el peso y toda la suciedad que eso conlleva. Hasta que han podido entrar, han necesitado en algunos casos hasta una solicitud judicial, Sí, pero las denuncias reiteradas tienen que desembocar en esto, ¿no? Hay una serie de denuncias reiteradas, reiteradas, reiteradas constantemente, tendrá que haber, pues después, pues eso, una intervención por parte de... Nueve actuaciones de la Policía Municipal, dos del Observatorio y de la Convivencia, las últimas en mayo, hubo una inspección y no detectaron insalubridad. Ajá. Ojo, lo que les comentan a los vecinos es que se trata de un conflicto privado. Claro, si no hay insalubridad, cada uno puede subir a su casa lo que quiera. Otra cosa es que destroce el ascensor, que evidentemente eso se traslade a la reunión del comisario, etcétera, ¿no? Pero es que... También de insectos, eso ya es un problema de salud. Eso es lo que le voy a plantear a su abogado al que tengo el teléfono, una y la Rauri, Arracha León, muy buenas tardes. Hola, Arracha León. Abogado de los vecinos, en este caso. Efectivamente, sí, de la comunidad de propietarios. Estamos hablando de una serie de facturas que se han presentado en torno a la fumigación de insectos y una serie de cuestiones, te pregunto como abogado, de salud pública. Bueno, son cuestiones que afectan más a la convivencia de los vecinos y a la propia seguridad de los vecinos y a la salud de las personas que habitan en el inmueble que de seguridad pública. La verdad es que, según hemos hecho a colación de toda esa denuncia, ha habido una serie de intentos de mediación que no habéis ido a los tribunales directamente. Ahí, la dueña, los inquilinos, ¿qué dicen? Sí, efectivamente. La comunidad de propietarios lleva dirigiéndose a la propietaria del inmueble en cuestión durante ya varios meses. Se le ha notificado tanto por escrito como verbalmente las actividades que se estaban llevando a cabo en la vivienda, el perjuicio que eso supone para los vecinos. Se ha convocado en el mes de mayo una junta de propietarios para tratar el tema específicamente y, bueno, por parte de la propietaria no ha habido ninguna respuesta a todos estos acercamientos amistosos que ha habido por parte de la comunidad de propietarios. ¿Crees que tiene recorrido la demanda? ¿Podéis ver una solución en los tribunales a esta cuestión? En mi sentido, perdón, en mi opinión, la ley es clara en este sentido, establece que no se pueden llevar a cabo en las viviendas actividades molestas, insalubres y peligrosas. En base a eso hemos presentado nosotros la demanda. Es decir, nosotros presentamos una demanda para que se cese en la actividad que se está desarrollando en esta vivienda. No sabemos en base a qué título están ocupando las personas la vivienda esta en concreto, pero lo que sí solicitamos es que se cese, que se paralice la actividad que se está desarrollando. Hemos aportado las pruebas que hemos considerado pertinentes en el sentido de probar la actividad Hemos visto fotos, hemos visto fotos. ¿Has podido ver fotos? Sí, sí, efectivamente, algunos de los vecinos nos las han trasladado. Una cuestión que te quería preguntar. Hemos estado hoy en directo, hemos estado toda la mañana intentando hablar con vecinos para que entraran, para que estuvieran con mi compañero Xavier Mendía. No ha habido manera. Por una cuestión, dicen, de amenazas, de miedo. ¿Tanto es así? Bueno, yo desconozco si han existido amenazas o si hay miedo por parte de los vecinos. Yo creo que es un tema bastante delicado, más que se trata de un tema de convivencia de los propios vecinos que de otras cuestiones de amenazas. En cualquier caso, lo desconozco. Él ha aportado... Yule Madina te habla. Has comentado al principio dentro del planteamiento inicial, has hablado de la seguridad de los vecinos, pero ¿a qué te refieres tú con lo de la seguridad de los vecinos? Seguridad física, seguridad del edificio... Es que no he entendido muy bien a qué... Cuando hablas de esto, ¿a qué te refieres? Me refiero a la seguridad del propio edificio. Vamos a ver. En esta casa, por lo que nosotros podemos saber o por lo que hemos podido intuir, se están llevando a cabo labores propias de una chatarrería. Que en cualquier caso no se pueden llevar a cabo en domicilios, en viviendas privadas, en el centro de ninguna ciudad. Entonces, lo que... Claro, el meter un frigorífico o una lavadora o un congelador a través de los elementos comunes de la vivienda, del edificio, pues ocasiona una serie de desperfectos. En fin, estos elementos deben de ser trasladados con ciertas cautelas y llevando a cabo las prevenciones que son necesarias y que son exigibles a una manipulación de este tipo. Eso es a lo que nos referimos. ¿Y esta manipulación es constante en el tiempo? Es decir, ¿o lo hacen por la mañana o por la tarde o sin edie, sin 24 horas? Ellos deben de tener unas horas determinadas que se explica además en el escrito que nosotros hemos presentado en el juzgado. Bueno, sí, se llevan a cabo durante los periodos de la mañana. La verdad es que desconozco si tienen unas horas concretas. Lo digo más que nada por el tema de los ruidos, porque eso también supongo que tendrá unas consecuencias. Los chatarreros son los arrendatarios, ¿verdad? Te vuelvo a decir que yo no sé qué título tienen ellos. Lo digo porque si el piso lo tienen alquilado, me gustaría saber qué papel está adoptando el propietario del piso. Es decir, si el propietario de alguna manera les está poniendo entre la espada y la pared para que cesen ese tipo de actividad, por decirlo de alguna manera, para que cuiden más el piso, incluso invitándoles, por no utilizar otro término, para que abandonen el piso. Pues eso lo desconozco porque ya te digo, nosotros lo que sabemos, lo que tenemos constancia es de las comunicaciones que hemos enviado y que se han enviado por parte de la comunidad a la propietaria, a la propiedad de la vivienda. Luego, las relaciones que ella tenga con las personas que ocupan esa vivienda la desconozco. Sí, porque por lo que decía Xavier, el problema empezaba en 2007 y parece que no eran los mismos arrendatarios desde entonces, como que había cambiado la gente. Eran otros inquilinos, ¿ha habido otros inquilinos problemáticos? Se había contado una señora de renta antigua. Parece ser que en el año 2007 abandona la vivienda a una persona que efectivamente ocupaba la vivienda como título de renta antigua y a partir de ese momento es cuando se vienen, empiezan a producir los problemas de convivencia en base o como consecuencia de las personas que ocupan esta vivienda. O sea que la cuestión ya viene de antigua. Oye, Unai, ¿y cuánto tiempo más va a tener que soportar supuestamente la propietaria del piso de arriba y los vecinos de la comunidad de esta situación? Claro, todo esto depende de un juzgado. Sabemos cómo están los juzgados de colapsados, ¿no? Pues sí, efectivamente. Pues yo no te puedo dar ningún plazo porque, como bien dices, los juzgados se encuentran en la situación que están y tendrán que ser, pues bueno, la celeridad que se le dé a este tema determinará el momento en el que dejen de soportar estos perjuicios que sin duda están haciendo que los vecinos vivan en una situación bastante incómoda. Bueno, pues ojalá que esa situación se acabe pronto. No sé si antes que el juicio, ojalá. Unai Larrauri, el abogado de la comunidad de vecinos de Luis Briñas 43. Escarricasco. Sueri, gracias. Hombre, que vayas a tu casa y que no puedas estar a gusto y a mí lo que me ha preocupado no sé si lo compartís, es toda la cuestión de las amenazas, de decir, no quiero dar la cara, no quiero hablar, porque me da miedo qué tipo de acciones van a poder arremeter contra nosotros. Eso no lo ha aclarado, pero la verdad es que se queda una sospecha de que hay un entorno violento o semi-violento o que esa violencia se puede producir. Porque el hecho de que nadie hable porque tiene temor es porque ese temor se ha generado o es un temor infundado. Nadie tiene miedo porque le suban lavadoras en un ascensor. Ese temor es en base a algo. Está claro que si han llegado al ámbito judicial es que la cosa ya será insostenible. Lo que es extraño también es la propietaria de ese piso porque si en el bloque en todo el edificio se están produciendo desperfectos, no quiero ni saber cómo estará ese piso y el piso al final es suyo. El problema es la pregunta si ese piso lo tienes alquilado y te están llamando los vecinos diciendo que está en esa situación quiero saber qué hace esa persona invitarles a irse echarles hacer todo lo que pueda para que se vayan fuera. Aquí la información que tenemos esa persona está ausente en esa información. Está ausente lo que no sabemos es efectivamente esa relación igual es simplemente los inquilinos o familiares es lo que ha dicho muy sibilinamente el abogado y ha dicho no sabemos cuál es la relación entre la propietaria de este edificio de este inmueble perdón y también las personas que lo están allí ocupando. Sí, porque la demanda sería para la propietaria. Claro, en principio sí. Siempre es para la propietaria. La demanda es contra la propietaria si no contra los inquilinos. La cuestión es hasta qué punto luego ayuntamientos o las leyes de arrendamiento tienen las manos más o menos atadas a la hora de actuar contra un inquilino directamente o que si en este caso son inquilinos la dueña qué potestad tiene si estos señores tienen un contrato de cinco años Yo creo que los vecinos están siempre bastante desprotegidos es como el caso de cuando un vecino debe varios recibos no paga al final la comunidad por no tener que enfrentarse a lo que están haciendo estos vecinos a un juicio a unos abogados a unos gastos que pueden ser superiores a lo que debe el vecino al final lo que hacen es pues encarar todos la deuda de la persona que debe una cantidad de dinero yo creo que al final lo que hay es indefensión a pesar de que parece que estos trámites de arrendamiento y tal se han acelerado bastante aún así yo creo que siguen siendo lentos Yo todavía creo que hay mucho camino a recorrer aquí yo no entiendo muy bien este caso concreto que tengas que llegar a esta situación sin que un ente intermedio haya podido intervenir y que haya de alguna manera dar una solución satisfactoria y que tengas que llegar a eso a un bufete llegar a todo este proceso Yo mi pregunta es ¿por qué tanto miedo? Ya, pero es que eso no tenemos los datos para saberlo Claro, y los ayuntamientos en estos casos la mediación de eso hablamos hace bien poquito es limitada es decir, al final el problema lo tiene una persona con otra persona unos propietarios entre sí y ahí no se pueden meter salvo que haya cuestiones mayores ¿deberían estar dotados de un poco más de poder ese tipo de servicios? ¿o la ley al final también les coarta? Y lo del miedo también al fin y al cabo dar la cara como representante de todo un bloque cuando todo el mundo tiene la misma problemática y aparecerte en televisión Bueno, hay gente que se pega por salir en televisión con otro tipo de casos Ya, pero con esto es decir, o sea yo creo que tiene que haber algo más que se nos escapa quiero decir para que haya tanto miedo en esa comunidad de vecinos Y Maite que nos dicen el 902 540 540 ¿y uno cualquier día se tendrán que ir de esa casa todos menos los que dan problemas? Bueno no me gustaría hablar a mí y no lo voy a asociar este tema desde luego que no pero también os viene a la cabeza el caso de la Casa Tangora el móvil inmobiliario en Ghecho el hecho de que ciertos propietarios decidan insisto desmarcándolo absolutamente de este caso porque no lo conocemos poner o alquilar su piso a ciertas personas por los motivos que sean quieren fastidiar o quieren sacar a otros propietarios de ese inmueble Pero aquí de todas formas da la impresión de que falta información falta información porque bueno hay datos cuando ha estado Xavier comentando que se nos escapan bueno tú estás reiterándote en el tema del miedo lo que ha dicho Adela es verdad que es un caso que nada tiene que ver estamos hablando de móvil sí que estamos hablando de personas que claro la voy a ser yo el que ponga el cascabel al gato pero en fin estamos hablando de personas de Ñagitana que eran los que originaban los problemas en el caso de la Casa Tangora que yo aquí Xavier es que lo ha contado muy civilinamente no sé si podemos estar ante un caso similar y que de ahí pueda venir el miedo claro estaba esperando a ver quién lo decía pero al final lo he dicho yo bueno pues al final yo creo que podemos estar ante un caso de que personas de otra etnia es decir que no porque sean de otra etnia sino porque pueden ser o violentos o inadaptados pues sean los que estén originando problemas además de los de salud evidentemente inadaptados seguro porque cuando estás generando toda esa problemática yo siempre digo que hay unas reglas de juego que son para todos igual entonces bueno pues el límite está claro o debe de estarlo y cuando estás superándolo constantemente y llegas a este extremo es porque es inadaptado pues mira el límite al final lo tendrá que determinar al menos en este caso un juez vamos a dejar aquí este asunto últimas horas últimas noticias Andoni pues mira a esta hora estábamos muy pendientes de la operación que la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional desarrolla contra Herrera en Euskadi y en Navarra en total 18 detenidos se han registrado sedes de Hernani de Gasteiz de Vitoria o sea de Bilbao y de Pamplona es la primera gran operación policial contra un grupo de la izquierda en más de dos años y hay declaraciones del ministro del interior la encuadra esta operación la justifique la encuadra por ser tentáculos de ETA palabras textuales y estábamos muy pendientes también de la autopsia que se hacía en el anatómico forense de Donosti hace dos horas aproximadamente al cadáver que se encontró ayer en un pinar en Eibar bueno pues ya podíamos adelantar que hemos podido saber de fuentes policiales que guarda relación con la operación antidroa que se llevó a cabo la semana pasada en Eibar que se saldaba con siete detenidos y ojo un dato importante porque había dudas si el cuerpo presentaba signos o no de violencia ya podemos adelantar que presenta signos de violencia bueno pues desde luego es que son informaciones son noticias que ya ven ampliados en nuestro primer canal en el Gaurregún y a partir de las tres menos dos minutos en el Teleberry con toda la información por no hablarles de nuestra página web EITB.com la información actualizada al minuto bueno nosotros hoy nos vamos a despedir con una mujer que viene siendo polémica desde que saltó a las pasarelas ella se llama Kate Moss ya con 14 años destacó en el mundo de la moda luego ha destacado por otras cuestiones relacionadas con el consumo de estupefacientes de forma pública y notoria lo cual curiosamente también le lanzó en su momento a ser portada de muchas revistas precisamente eso fotografías imágenes pinturas esculturas se han subastado en la sala londinense de Christie's adivinan ustedes cuánto dinero han pagado por esas imágenes pues cerca de dos millones de euros con esas imágenes nos despedimos bien arte agur chau fêmea flauta acorda em acordes na casa do rei descansa cualquiera 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 Gracias.